¡Mua! Bueno, ya estamos en directo, señores. Pero no me grites, en el culo tengo flores. Grandes palabras para empezar el directo, si tú, ¿no? Ah, sí, hombre. ¿Dónde...? Ya está, ya no cocino más. Ay, no, 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 no. Vale, ya rigo. ¿Sabéis que los directos que estoy resubiendo a Youtube? Unas cuentas empiezan con frases muy random. ¿Ya sean mías o...? No sé, ¿cualquiera que hacen una llamada en ese momento? Siempre. Es que los directos de la comunidad de Avalon siempre empiezan muy randoms. Sí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. A ver. Ok. Ahí está todo perfecto. Vale. Ale. Me encanta el título. Sin duda, creo que también es lo que pondré en Youtube. Pero no suja. A ver. Aquí te estoy dejando unas espadas oxidadas. Para... Para desmantelar. Sí. Ah! No, 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 no. No, no. Mía, 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 mía. Chorizo. Hacha de verdugo, daño 16 Tenemos en tu casa Con todo el fino que está gritando Es un chillón Sí, lo sé, es que siempre se motiva mucho y se toma una taza de café y ya ves cómo está ¿Me estás quitando tu café entonces? ¿Pero por qué le das café? No sé, le decía que quería café, es iluminar Mira, ahí te doy la máquina, pero te la pongo para la delica Dale, es un laican ¿Qué pacho? Estoy empezando con los screamers Uy, menos mal que no lo he abierto Lo que estoy dejando aquí en este cofre, ¿qué es para desmantelar? No, 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 son armas, yo qué sé Ah, bueno, yo me pregunto Estaba farmeando, ahí está tu guillotina Que es daño 21, esa es para ti, que eres el guerrero Guillotina No tengo espacio para nada Pues límpiate el inventario ¿Qué voy a hacer? Mira, like, han hecho una antorcha Y arriba otro Lo que es de construcción No, pero no sé cómo, a ver si podía hacerlo Los clavos de Cristo no lo metan, eso va a la herrería Ah, el reino de oliva Bueno, terminasteis el chocho De la esta que iba a pedir ayuda Que la forma era muy rara Ah, sí Creo que no sé cómo conseguí cerrarlo todo Que quede bien, la verdad No pregunté cómo, porque no sé cómo lo he hecho ¿Cómo? Sí Hola, señora Stika Gracias No, yo creo que las antorchas aún vayamos a revolucionarlo, no tenemos más tipos ¿Alguien necesita un escudo? No Porque, a ver Tengo uno que es escudo, creo que es de piedra Creo que estáis con los de madera, ¿todavía? Ah, sí A mí me lo dio la Ikan, ahí está, sí Ni siquiera lo utilizo Lo guardo ahí donde las armas, en la herrería Ok Adiós, chicos Ah, sí, ya Bueno Bueno, sí Ay Chorito Eh, ¿te dice Maffin? ¿Se ha suscrito? Muchas gracias Maffin, bienvenido al directo Bienvenido Chupitos Chupitos, 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 chupitos Chupitos Buenas, tío, chupitos Confirmo Muchas gracias Me faltan ramizas sin cuerda Voy a buscar a remita Maffin, ¿vas a entrar en el servidor o que estás esperando una invitación? Todo el vete en el juego Bueno, que se lo baje Aquí hay cien ramitas No es el último Ya, ya Buenos días, sobrino kawai ¿Qué dice? Ay, chale, me he comido un trozo de carne ahí potrido O sea, sin cocinar ¿Está rico? Ya somos dos Maffin No, como que ha vomitado una persona que ha vomitado en el suelo Recién me estoy despertando No, yo también Me estoy despertando, mujer Yo también, hombre Yo recién salido de la ducha Ya bañate Ya bañate Ya bañate Eso Ya bañate Abri, todo esto es de desayunar Vámonos Chupito, chupito, chupito Ya bañate Ya puedo hablar, es todo bien Oh, fuck Bueno, me desperté hace una hora Pero mi cerebro sigue despertando Está bueno Ah, pero Ahí está No hay nada Lo acabo de hacer Esperen, sí ¿Qué pasa? Aquí estoy mirando donde guardo las costas Es mía Acabo de poner el cofre Viene Viene Fácil No Aquí esto No sé, en plan Ah, un cofre por ahí Para guardar cosas ahí Mira, 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 mira Si Sí, creo que también tengo de eso No, no Vale, la madera abajo aquí madera madera de la ramita ramita y ya está como madera abajo arriba cosas raras los sesos. ¿Los apretan que está ahí? Ah, aquí atrás. Me recuerdo mal. Creo que me puse tejer aquí todas estas estructuras. Hay una cosa que pasa, ¿y pasan qué cosas? ¿Dónde están las fechas? Estoy organizando. Necesito herramientas. ¿En el cofre de madera, Layton? Aquí está tela. Esto no viene acá. A ver, no me desordenéis. en el tipo de inventario el tema para ser otro de madera del vero también lo meto en el cofre de madera estáis haciendo diminutos todavía se pueden hacer grandes aquí hay tres tipos el diminuto el pequeño ofrece más espacios con la foto buenos días buenas tardes para ustedes buenas tardes todo el mundo despertando ahora como decía está el cofre pequeños luego está el cofre mágico pequeño ofrece más espacio para guardar objetos y los objetos almacenados aquí se pueden utilizar para fabricar artículos desde cualquier parte de la base está bueno fue a crear uno sí creo no hay para probar yo voy a crear esto uno de un cofre pequeño clavos de madera me ha roto mi cofre tengo que esperar 40 minutos de desayunar voy a llorar quieres que te diga que voy a desayunar un sándwich de jamón de pavo ya estás comiendo pan bueno un sándwich de jamón de pavo con lechuga tomate y pan integral ya estás comiendo pan y toma y toma tomate tomate ni para uno o para otro tomate esta ja 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 terrible 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 no tenemos nada de meter no tengo ni tengo un cofre no tengo ni tengo un cofre ¿tienes tu medio de inventario? water dime ya la tienes tu ahora tengo hojas de metal tengo hojas de metal y dos clavos que me acaban de dar si te los he dado yo rechi pero lo que me hace falta es todavía otros cuatro clavos de cristo y troncos de madera rechi sí sigo sin la metodilla al lío para no crear cosas aquí estoy en la mesa normal voy a hacer un poco de madera hola griton vea aquí estoy mirando a lo que hace el griton porque he visto que está haciendo escudos de metal. Bueno, añade esta otra hilera más despacio. Aquí voy a guardar las cosas aquí de la forja con más ojos de metal. ¿Carbón vegetal? ¿Carbón vegetal? Sí, también guárdalo, aquí en este cofre que acabo de hacer. Ok, adiós. Aquí el material este instalado. Verduras abajo, falta la miel. Una azorca. Ya me están poniendo cosas que no tienen que ser. ¿Por qué tenemos tantos gritones? No sé. ¿Qué crees de otro? Tanto coche. Mira, te lo voy a poner ahí para que grite también. ¿Le puedes hacer ahí otros? ¿Lol? No sé. No sé. Ah, no. ¿No has puesto otro? ¿Lo has movido? Ah, bien. Perfecto. ¿Lo ves? No hay una esquina, sí. Está mejor ahí porque aquí, aquí está detrás de la puerta y es cuando entras de hacer... Y tú dices, hijo de puta, me has asustado. Perfecto. Me piquen. Hijo de puta, me has asustado. ¿A que sí? No encuentro metas. Seguirme apuntando. ¿Cómo se hace esto? Cuando los armas necesitan las monedas estas. ¿Y tú? ¿Tú vas a entrar al juego? Ahorita no. Ahorita no. Ahorita no, pendejo. Sí, si, ahora te estás despertando. Creo que voy a hacer... Muchas gracias por ser sube y como no, chupitos, 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 chupitos Vale, Alu Chupitos, 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 chupitos Chupitos, 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 chupitos A mí me prometieron chupitos Bueno, ya no todos los días, ahora es No, nunca he sido todos los días No, huevón, el directo era todos los días Ahora el directo de Sons of Tyria es los lunes, miércoles y viernes Sí, es correcto Puto Siempre puto Va a pasar mapear horror con la cuenta de Uma, ¿verdad? ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Mapear horror con la cuenta de Uma? Sí ¿Me necesitas mapear? Sí ¿Qué quieres hacer? Un mensaje fue borrado por un moderador La que han expulsado temporalmente a Sons of Tyria durante 300 segundos DG, ahorita vi eso Joder, Lighthouse ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es entrenamiento Entrenamiento ¿No? Yeah No, claro No, sé que pasa No, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Me dio la idea de crear un personaje nuevo y hacer un personaje una vez? nada nada a los huesos con un grupo de los centenicos 24% del mapa de chau hasta acá estáis los dos en guild wars en su momento sí, yo estaba de atrás chico ¿Muffin, hoy no trabajas? no es como es como ir por la calle ves un taxi dice taxi está libre y que te digan sí y que digas viva la libertad que bendito si lo he hecho en serio lo has hecho si y no solo eso cuando veo un accidente de auto y están parados de la esquina de la calle siempre digo ¿están bien? sí no puedes parquearte ahí y me voy no me no actos 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 es diabólico el fin tiene que encontrar una u otra manera de divertirse siempre no puede sufrir a la gente amén siempre vale vale el que me desordene los cofres le desordeno el pelo le pongo pelo y lo desordeno el pelo lo mando a turquía a ponerle pelo y después ya cuando esté contento con su pelo pues se lo quito uy se ha escapado una cabra por la ventana el loquitán está allá a ver quiero desayunar desayuné masanita con yogur no puedo no puedo masanita con yogur viejo es que a veces me acabo de tomar mi hierro y me dijeron esperas 40 minutos y desayuné yo lo haré efectivamente un poco de carne y le vino algo de resignar y yo y yo no me lo desorden no sé creo que lo desorden no creo que fui yo laican yo inocente ese no puedo abrirlo laican ese es privado vale aquí voy a poner cabum cabum esto es el almacén por eso se llama así las pieles abajo por lo que veo pero no 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 y o que como nadie la comuna no está guardada al lado en la forja control estoy apretando el control ah control más ratón vale hay un cajón con luciernos si si nice le pusieron las caminas con la mano vas pues hazla en y lo recoges hay tres luciernos en el cofre tres si ah pues te encuentras con el ya tengo una más un animal también bendecido por la llama que esperce luz en la oscuridad en la parte de abajo de construcción habrá que hacer otro cofre hay para poner todo lo que es las las cosas esas no jolines no estoy peleando aquí con la estructura me cago en madre mía estoy como el de forest aquí oscurece en un segundo guatera dormir voy voy eres el único que tienes cama en serio soy el único si si primero encuentro el camino que no se ve literalmente nada encontro una antorcha creo que en las guardes si no tengo ninguna esquema ahora mismo pero ahí estoy aquí y ahora siempre hay uno aquí hay un taburete aquí no sé si alguien quiere dormir en el taburete dormir en el taburete que triste no si no se ve a ver aquí no hay más muebles en esta casa no termino en lugares más peores no termino en el suelo yo una vez de cansancio me quedé dormida contra la pared apoyada así con la pared los brazos cruzados y se me cayó la cabeza y estaba gustísimo oye claro claro yo me sueño en punto de delincas voy a ir para particulares para el árbitro si literal vuelve a ser fuerte al metal ¿quién alcanzó el rayo? mmm me da ganas de hacer rectales no aún no es la noche ¿nocha? El gallo, ha cantado el gallo, es que no está tan malo Ahora es de día La pequeña siesta Yo no sé si va a bajar un poquito al vero por metal Laikan, ¿por dónde vamos a unir tu casa con la del lado? Aquí se hace, te le hago un agujero arriba Ale, 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 porque estoy esperando para... Sí, está yendo por metal para hacer la puerta ¿Qué te parece? Hola No, 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 no toque, no toque, no toque No toque, no toque, no toque, no toque Esto Alguien quiere ganar, tal vez había bajito ¡Suscríbete y activa la campanita! Perdón. ¿Has intentado no morir? ¿Te morí? No. Tiene el repartidor del Ikea. A ver... Sobra. Así puede mimir usted también. Me ha tirado una cama así, toma... ¡Taba! No, soy el repartidor. Yo lo he entregado ahí, esto pues, una cama del Ikea. Laikan no sé dónde está. A esta dirección. Pero funciona en su cama. Sí. Te dejo la cama en tu casa, Laikan, ¿vale? Perfecto, mamá. No, 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 no. ¿Has intentado no morirte, Laikan? Sí. Pero me han pegado un cuello. Vale. 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 Me cambiaron el signo de la hermosa. Eh, Water. Dime. Tengo la madera que se va. 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 Mira. Adiós. Adiós, madera. ¿Cómo? Espera, te quiero. ¿Dónde está para mí? No entiendo eso de cómo de qué se va. ¿Cómo que se va? Esta madera que está aquí en la esquina. Estos tronquitos. Oh. Los diez. Empezaron aquí. Sí. Cayeron aquí y empezaron. Tuqui, 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 tuqui. Me voy, me voy, me voy, me voy. Sí. No, ni te vuelvo. Sí. Tenéis costillas y de lobo y esas cosas crafteadas ahí en la cocina, en la herrería. Yo tengo que cocer aquí dos pechugas aquí. ¿Qué es? Pues come, que estás medio muerto. Más o menos tengo la mitad de la vida. El mazo no estoy bien. El que creo que le falta la vida era usted. ¿A mí? Sí. Ah, sí. Estoy un poquito ciñe. Con la carne cocinada. La verdad. La mitad de esto por acá. Esto por acá. Que te voy a dejar mi casa. En la casa del brujo. Ahí. Eso no está cocinado. Espera. Esto por acá. Más dos de constitución. Pues sí, obviamente mejor es la carne ahí de costilla. Por acá. Por acá. De aquí arriba. En las moras. Ay. ¿Laikan? ¿Todo bien? Un piquito pequeño. Me ha casi metido a la lava. Uy. Ten cuidado, Laikan. Porque si no... Es verdad. A ver. Agárrate. Agárrate a la esquina. No, no, no. No, no, no. O sea, creo que si con eso salen todos el servidor esto se pierde el loot ahí. Si no van a reclamarlo. Porque ya no sale la marca aquí de que morí por aquí. Así que nada. El loot de tenéis. Dime. ¿Has intentado no morir? No. La verdad. A ver, no me ha matado la lava, pero me ha matado la pelveo. Espera, es que eso voy ahora contigo, Liken, y te ayudo a ver. No, no sé, solo tenía experiencia ahí. Aparte, se ha caído la lava, por ahí prende el bichito pequeño. Pues... ¿Están en una zona profunda llena de lava? No, he continuado un poquito para adelante, donde estuvimos... El otro día caí como un puente tirando para adelante y digo, mira lo que hay ahí. Y veo que hay un puente gigante de lava. Oye, sí. Y es que ayer esto, como dije, resbalé y caí esto en... Hace una inundada ahí de lava. A ver, a mí dos pequeños escarabajos me acaban de... a mí de tirar. Y encima es que la lava te mata ahí, de... Ah, al instante casi. Un segundo ahí que lo tocas y al siguiente segundo muerto estás. Manantiales salinos. ¿Qué misión hay aquí? Torre Ancestral. El herrero dice que si subes a la Torre Ancestral descubrirás más que las tierras primaverales. La Torre Ancestral. Ah, vale, aquí donde la marca. Pues hay varios sitios aquí para descubrir. Tarta de amor a la reina Jezmina. Informe de construcción de puente. Torre Ancestral. Y en busca de tumbas ocultas. Y altar de la llama y mejoras de la base. No sé. Tengo aquí puntos para gastar. Dije, has ido por aquí, humana. Espera, no encuentro pixel. Toma, puto. No. No. Dale. Hijo de tu mamá. ¿Y de mi papá? Por la culpa de decir. Mi lechero. Ok. Hey. ¿Eh? ¿Quieres que seas simétrico? No Quiero que encaje No, hijo de tu mamá ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vale, 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 ya me largo, ya me largo Hay que escatín panche, guata Hay que escatín panche, guata Que todavía sigo vivo No, hay que escatín panche Terrible Me pido por aquí un poco de mineral de este Termina esta La mina, ah coñacito ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Repartido ¿Quién reparte? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Qué horrible! ¿Quién es? ¡Qué horrible! Mira que mola esto, eh O sea, cuando se cierra el servidor Lo suele todo el mundo, eh Vuelves a entrar Y todo vuelve a estar ahí De nuevo regenerado ¿Quién es? ¿Quién es? Lo de las menos es como en Seven Days, empiezas a picar, a picar y picar y nunca acabas. ¿Puedes estar la poca resistencia que tiene esto al picar, el Persona C? Pito poquito. No. Terrible. Carne de magra a la parrilla, rica en proteínas y deliciasa, pero solo como aperitivo. Aumentar constitución del usuario por un pequeño margen. No. 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 pero el encuentro primero posiblemente te guste por lo mejor ya lo conoces no lo sé pero bueno aquí estás Sí Sí, la había escuchado antes Yo estaba el otro día Escuchando canciones de este aquí Y de repente Veo este en plan Esto a Muffin le va a gustar Veo Veo que eres un hombre de cultura Sin duda Están pasando cosas raras de caballo No, raras Se me ha roto el pico Tralas no son Sí, pero son cosas de caballo raras Caballos no hay Prefiero decir Ah, bueno, bastante Ahí Me pide un poco más de silex Ah, y este es el cofre compartido A ver Cofre de almacenamiento También tiene tres espacios aquí O sea, tres hileras ¿Y cómo era esto? O sea, que no me ha quedado muy claro La mesa, la mesa Los objetos almacenados aquí Se pueden utilizar para fabricar artículos Desde cualquier parte de la base Ah, vale, vale Si te molesta ahí el tejado ese Ahí, quítalo sin problema Y luego esto Yo me encargo yo luego de regresarlo ¿A quién le hablas? ¿A ti? Ah, no Obvio que estás ahí Haciendo ese Pechito ahí Sí, estoy haciendo una cosa Que he visto ayer En un vídeo Igual vos sí Yo creo que también no he mirado Desde este juego Nada de tema construcciones Nada Ria Tampoco 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 Este juego está guapo, pero hay cosas que todavía a mí me chirrían, ¿eh? Sí, pero eso no hace sentido equipar. Es que eso no se ha anticipado. Bueno, ya sí, posiblemente habrá cambios. Porque, por ejemplo, que hay aquí dos barras de herramientas y eso se me hace un poco raro, la verdad. Mira, pero es que uno está ambientado al combate y el otro a la construcción. ¿Qué? 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 Sí. ¿Tienes que hacer el techo? Sí, lo sé, sí. Creo que también por ahí quedó tejados. a ir más o menos es sencillo y aquí creo que es un cuadrado normal y corriente vuelvo con vosotras he descubierto ya cómo llegar a esas casitas pero no quiero entrar aún sin problemas iremos ahora en un ratito pero creo que los cantones de esa casa no son amigables a mí me sobra bastante material, bloques, que es que puedo darte un buen puñado creo que hay bloques... creo que había por aquí unos cuantos más o menos aquí creo que de momento podemos apañarnos creo que para los tejados era este esta mira, calerita también habría que hacer las ventanas y puertas esta casa está más baja que las demás esta es... ¿cierto? a ver si va a ser un poquito de piso más para abajo sería perfectamente una escalera de caracol si te acercas a los cofres y aprietas mayúscula más R si te acercas a los cofres y aprietas mayúscula más R guarda en el cofre todo lo que tienes en el inventario solamente de ese mismo material que hay en el cofre ven con el mayor con la masa F te hace lo contrario hacia tu inventario al TF4 arregla todo en fin eres malo en fin te pasó un limpio descargar ram me han dicho que borrar el sistema 32 ayuda al rendimiento de tu computadora más o menos es que juego con colegas en un server y ya hemos formado tanto que hemos hasta tirado cosas xd pero como quieras y cambios de opinión como digo tengo aquí tengo casi todo para darte 5.000 bloques al TF4 te da todos los bloques y nivel full de armas háganle caso a ese hombre a ti a ver vamos a probar no hay huevos pero... pero... todos al mismo tiempo todos al mismo tiempo mira en tu casa hay un botoncito en la puerta baja la llave y verás como de repente de todos los ruidos que escucha dejarás de escucharme menudo lifehack sin duda se ve muy efectivo ala voy a formar ay sueltame sueltame te cofre el mal hola ay no mira 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 mi 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 en habilidades en el salto doble, esencial para explorar. Salto doble, vale. Está a la izquierda en superviviente o explorador si no recuerdo mal. No lo sé, no lo sé, es falso. Lo que sé es que he probado yo lo de matar por la espalda de él, ¿no? Mata hasta los de nivel alto. Esto es para invocar al gordo gritón. ¡Gordo gritón! ¡Mande! ¡Chilipollas! Aquí, salto doble, cuatro puntos de estos. Joder, no pide ni nada. Ataque de salto. Oiga, que poca broma, o sea que hay habilidades en el siguiente, joder. Ya está miedo. Tiene vida, júrese. Sí. Los puntos los demás por cada año que se los están destruidos. Aquí en el puente, Uma, ¿qué ves? Había un chorrito, se hacía más grande, se había chiquito. ¿El puente este, el techo que vas a cubrirlo con piedra o cómo se hace? El puente no se cubre. Ah, ¿queda así abierto, sin más? O... Lidro, bienvenido. Grande Walter, buena tarde, dale. ¿Qué ves, eh? Aquí, haciéndonos aquí nuestro pueblo. Que bueno, empezamos ayer, ¿no? Sí. Y Krisa, bienvenida, bienvenida. A las buenas, que no me he enterado del directo. Dale. Las raíces del velo os darán un punto de habilidad, pero sólo os lo dará la primera vez que la destruyáis. No vayáis a farmearla más veces, que no sirve para que os dé el punto de nuevo. Dale. Ok, vale. Ok, está por el tejado este, ¿qué falta? Vale, ahora sí, adiós. Ah, esto ya está cubierto, espera. Vente tú también, Walter. Ahora voy. Bueno, bueno, entonces... Pues eso vamos ya todos a la casita. Bueno, según entonces que vacíe el inventario un poquito. Basta mucho, ¿no? ¿Cuánto falta? Ya la ha vaciado. Tranquilo. Para saber cada player si tiene la raíz destruida, no sale en el mapa. Si tiene un tick, es que está completado. Si es que no, destruirla para conseguir el punto. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Luego os recomiendo aprender la receta de hacer cofres mágicos. Eso os dará la opción de craftear cosas sin necesidad de tenerlas en el inventario del personaje. Lycan ya hizo antes ahí un cofrecito ahí. Y bueno, de momento estamos empezando. Este es el segundo día. Y bueno, ¿para dónde hay que mirar, señores? No tengo ni idea. Yo estoy encontrando aquí animales muertos. Voy a ver una cosita. Tengo dos pequeños. Oye, aquí queda uno a su rollo. Sí. Unos están dormidos, otros recién duchados, en este caso yo. Excusez-moi, yo estoy dormido. ¡Ah! ¡Fucking! ¿Qué pasó? ¡Fucking! 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 ¿Dónde estáis? Venid a... Me he roto las piernas, jefe. ¿Está bien, mami? No. No tengo vendejes aquí ni nada. ¡Ay! Encima me colmo la carne podrida. ¡No! ¡Hombre, no! No tengo... No tengo vendejes. 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 Vamos a vendejes, sí. Ahora cada uno ya tiene su camita. A ver si encuentro mi casa. ¿Qué? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Mmm... ¡Fuck! ¿Cómo consigo bandido? Bueno, como odio la gente que sin pedirles ayuda te dicen cómo hacer todo. ¡Qué pesadilla de gente, joder! No, a ver, no está mal. Una cosa es orientativo, otra cosa ya es depende de cada uno lo que se hace o lo que no se hace. Pero no está mal en un orientativo. Y más aquí que todos hemos empezado ahora en el rodeo. Claro, y llevamos ni seis horas realmente jugando. En el servidor este al menos, aquí. Vale. Sigo muriéndome. ¿Hay vendas? Hay una de cero. Sí, por aquí había pociones. Hay verdad que hice un cofre de cosas raras. Yo de vida, más o menos de bien. ¡Ale! ¿Llevaos también porque no te salen las pociones que hayan de vida? Pistachi, pistachi. Yo pillaré los de elixir. Al menos dos. ¿Tenéis agua? Porque yo tengo aquí 62 botellas. No, Albert. No, no sé. No, no sé. No, no sé. Se me acabaron. ¿Te acabaron? Sí. Pues espera, a ver. Que te doy aquí. Ya me parto de usted. Sí. ¿Tú me decías que tenías agua encima? Sí. Vale. Pues... Creo que ya estamos ready, ¿no? Sí. Necesitamos un cofre que diga a trabajar, Pepito. No. Ya me quieren aquí poner a trabajar como organizador de cofres. Sí. También firmo eso cuando entró. Claro. Sí. Sí. Usted firma eso cuando entró en Avalon. Tú tienes para llamarme por mi nombre. Vale. ¿Alguien me explica? Ahí me está tremendo. ¿Dónde se guardan los... los huesos? Eh... En el cuerpo. ¡Qué bien, Muffin! Sabe cómo hacer las cosas. ¿Sabe dónde están tus cositas del cuerpo? Eh... Sí. ¿Y sabes otra cosa? Tus huesos siempre están mojados. Jajajaja. Dale. Este es todo muy grande. Tengo un pollito. ¿En la resina hay algún cofre o más? O de momento no hay sitio para guardarlo. Había uno de resina por ahí. Pues... No sé dónde he visto tu resina porque yo... No he visto de momento resina por ahí. Ah, vale. Aquí. Perdón. Fallo mío. Eso por ahí. La madera... No hay problema. ¿Tú has opinado de mí? Si no me equivoco por mis comentarios. Perdón. Si me equivoco. Tranquila. No la llaméis por su nombre. ¿Qué opinas de la gente general? Vale, vale, vale. Mantengamos aquí la fiesta en calma, señores. Tranquilos. A ver, relajaos un poco. Que se esté peleando junto. Eso. Qué bien. A ver... Mófina, acaba la situación. Solúcivalo. A ver. ¿Estamos listos? No sé. ¿Los trastos de metal dónde van? No sé, pero voy a dejar el martillo aquí porque me está dando un toque llevarlo encima. ¿El martillo de construcción? Sí. Creo que sería mejor. Mira, voy a dejar aquí todo el cofre, tiene el cofre mágico y luego se organiza. No sé, pero voy a dejar el martillo aquí porque me está dando un toque llevarlo encima. Ah, ese es el que dejaste. Hay que hacer puertas, eh. Sí, lo sé. Ya lo dije antes, hay que hacer ventanas y puertas. Sí, ventanas, puertas, dejados. Voy a dejar aquí el martillo. Hola. Como dice el icon ahí, olvidemos ya el tema. Y ya está. Ha sido un malentendido y listo. No hay que pelear ahí. No hay menos por esa tontería, por dios. Ventana, window y puerta. ¿En serio, Moffin? Estás cantando eso. Sí. ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Todo recto? No estoy, estoy acordándome. Ya se olvidó. Acuérdese, laica, venga. No, estoy buscando la casita de reflejo. Ah, vale, ahí está. ¿Tomamos agua? ¿Agua? Sí, agua da más resistencia, por lo que podéis volar más tiempo. Vale. Ok. Vale, un traguito, también la vida real ya de paso. Me disparate. Me voy a matar Willy. No, 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 no. Como las palomas, Uma, como las palomas. Ay, 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 ay. Que tiro por debajo, gilipollas. Ay, ay. Ay, terrible. Ya está. ¿Para? Hay, hay que correr que hay que pasar rápido. ¿Cómo hay que pasar rápido? Por el tiempo, porque también hay enemigos en el puente. Ah, espera, espera. pero aquí no planes que a partir de este lado está la lava sería la última y morir en la lava porque primero fue water por acá el agua cayó en lava para tres por detrás que acabo de ver ya el puente está esa muerte de quienes las que hay por acá son mías dos muertes no no pienso cogerla porque no no aparte no tenía nada sólo tenía esencia no lo intentes porque es mirar la lava y ya te puedes ahí donde estás laica no es mi nombre no por si no lo estaría preguntado se vende el de water ayuda aguanta la llan aquí Mira, 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 mira mis huesos Mira mis huesos ¿Es una habilidad que aprendiste o...? Sí Abre y cierra la boca Sí, y muerde Hace falta Pac-Man Me persigue, me quiere morder el culo Bueno, se choca con el árbol solito Mira, que se lo carguen La venta fallida, chiquita De igual, water, ven para acá, corriendo Aquí hay que tener cuidado Ahí en el ojo No puede ser otra vez ¿Qué? Se ha tirado No puede ser ¿Te ha caído la lava? Sí ¿Te ha caído la lava? Sí, estoy pendejo Sí, estoy pendejo Bueno, mira, la duena no tenía... No tenía ni materiores esta vez Eh... Hans y Ligretel hacían un camino... ¡Ah, la verdad! Eh... Marcando... ¡Ah, la verdad! 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 Muchos no sabían que conocían ese camino ahí, eh ¿Ah que sí? Y casi Ligretel ahí eso, a ver, puede ver el shock otra vez Sí, sí... ¿No lo sabías? No, no sabía... Es por el nombre de aquí al lado Sí, 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 sí ¿Aquí es común? ¿Qué es dejanse grande común? ¡Wow! ¡Aquí aquí! ¡Culo Gordo, muévete! ¡Sí! ¡Sí, hay mucho espacio! ¡No! Estabas en mitad de mi planeo ¡No! ¡Ah, la verdad! ¡Culo Gordo! ¡Culo Gordo! Toma, Wingward yo le voy a hacer ¿Qué pasa? ¡Flipando! ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¿Flipendo? 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 ¡Flipendo! ¡Flipendo! Esa manzita que le salió a Water ¿Sí? Como el juego de Harry Potter ahí De la... Play 1, Play 2, no sé... Hombre, Brian cuando era chiquito Siempre jugaba esas cosas Le gustaba ¡Flipendo! Y... Decían... ¡Action! 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 Y cuando... Tuvo el accidente... Me acabo en la madre Cuando la mujer está con el carrito de la compra Le dio en la cabeza a Brian Brian tenía una cicatriz Y justo calla para Halloween Y... Harry Potter Exacto Le digo, mira, cariño, no te tienes que hacer la invitación de la... ¡Cícate! ¡Qué buena! Ya la tienes, mira Ya la tienes, natural No se te va a borrar No la 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 No se te va a borrar No la 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 No se te va a borrar No la 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 Y... Ah Nazi pero... Yo... Era chiquito... aunque en el colegio cuando tenía dos años y medio tres años decía el pikachu y vení te metí a una quién diría que ahora con 25 años es súper tranquilo el pequeño era muy pendejo yo sigo siendo muy pendejo tú sigues en el pendejo siempre siempre pendejo jamás sin pendejo y 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 ¡No, no! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Muetitos! Un poco de bromo con las hostias, ¿eh? Eso que llevamos ahí las armaduras, entre comillas, mejoradas. Espérate, que hay un lobo, ¿eh? Bueno, que es mejor esa es la que va a cantar. ¿Un lobo? Por eso la yo quiere cantando, ¿eh? ¡Viene a morder! ¡Vieron a morder! ¡Apórtate! No lo veo. ¿Veo para arriba? Sí, no, no sé. Bueno, vale. Hay que tener arriba cuidado que había un... Ahí está el lanzo de lobo. ¡Hostia, pensé que era water! ¡Chale! Ay, terrible, terrible. En el cuadro de un camarero. ¡Pues water, que me he cambiado! ¡Buah, eh! No hay nada. Mira esa casa bonita ahí, está guapa. ¿Qué es esto? Debe de haber algo. Lo habéis encontrado. ¡Chale! No hay nada aquí de material ni nada para saquear. Y si nos tiramos ya directamente a la otra casa que hay delante. Aquí hay algo para romper. Podemos romper la pared de acá. A ver si hay algo arriba de todo. Ok. Ahí. Ah, me canto. Yo no estoy sabiendo el pico este, he mejorado. No. Ahí. Espérate, quita. Que me acabo de dar cuenta de que tengo algo. Ok. ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay! Si, bueno. Gol. ¿En serio? Acabo de ver esto. Un bajo. Ah, dale. Vale. Por aquí arriba. ¿Cómo más? Con el gancho. Ah. Ah, bueno, bien. Perfecto. Veo que nada, nada. Nosotros estamos picando ahí, no como locos. Sí, pero eso... Ponla ahí yo. ¿Eh? Picando y tirando una... Una narra. Aquí no creo que haya nada, la verdad. No está ni hueco. Hombre, siempre está jugado. Y yo los tesoros. Y abajo de nuevo. El tesoro. ¿Lo encontraste? Sí. Bala del pastor. Arco del cazador. Y anillo de maná. Bueno, oye, ni tan mal. Qué padre a distancia. Dios de potencia. Dios de potencia. Dios de potencia. Vale, tío. Es que no me acuerdo que no me den más. Ni modo. ¡Oh! Es normal que planeamos. Oye. Este anillo de maná. Este anillo de maná. Me metía una santa hostia. Aquí hay otra estructura por acá. ¿Te interesa? Tengo a mí. La ocho de maná más uno de regeneración de maná. ¿Cómo era para ver al personaje con la ene? Ene. Tengo uno de maná de seis vigor y salud. Ocho de maná y una regeneración de maná. Qué asusto. Pensé que nos estaba viendo en directo. Entonces cago con esto. Sí, sí, se ve. No sé si crees. El móvil y de repente lo veo en negro y en plan sin conexión. Y me ha caído. Vaya. Tú directo black. Oye mira, hay más casita afuera. Pero al lado. Sí. Por aquí hay una cueva o algo aquí. Creo. Podemos ir donde está yendo Mami para ir a las siguientes casas. Ah, vale. Sin problema. Esto... Más o menos encontrará fácil. Está al lado de esta casa aquí. Después hemos de su casa la gente. Me parece que hay un pozo aquí o algo, no sé qué es esto. Está ahí donde todo reducido. Sí. Es que nosotros creo que había ahí en la persona. Me matan de nuevo. Si hambre. ¿Has acabado de morir en un fin? Eh, no. ¿Me sigo bien? Eh, sacando unos pasitos para comprar el insignia de... Verata que es la del sinestro. Ponejitos. Sí, hay muchos. En el otro lado había un montón de cabras. Aquí otra estructura. Aunque no creo que hay mucha cosa, ¿no? Por lo que he visto en este otro sitio. Ay. La bata se quedó ahí. Dormir. Ahí, junto al esqueleto. No. Coño. Pezo rata. Uy. Vale. Es... 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 No lo sabía hasta ahora porque siempre las mataba directamente. Ya te la maté. Bye. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Eh? Pero la hay que... ¿Por qué dormí con el fiambre? ¿Está a gusto? No. ¿Qué te he visto? Uy. Dios mío. Ay. Qué asco. Qué asco de la que te echas. Tiene que ser que el día saquea. Uy. Saquea. Uy. Por favor. Voy a comer fruta. La paritxia. Ay. Que la paritxia. Tío. Mío. mío no lo puedo decir que mi muñeca come más que yo mi muñeca la izquierda a la derecha y yo no iba a decir muñeca system seguro oye y el albero este que jugaba en un servidor aparte con amigos con los amigos decía pero no sé bueno señores en el culo tengo flores no sé ya me ha divertido el aire me envió el aire que este entrabas, te seguía y te dejaba de seguir cuando no le interesabas os llevan a ser las 7 ¿por qué avanzar la hora tan rápido? de un barquito de papel le digo a Brian mañana ni de coña salimos que me duele hasta el pelo vale débil te dejaba de ser terrible si ay atreible con mucho tiempo con mucho tiempo cuidado a la lava no os caigáis a la lava si señora vamos a saltar por aquí a hacer las casitas opacita jugando al fallout 4 en directo no lo sé no me parece yo tengo el fallout ese gatito por el pass es el game pass pero no sé cómo va tú tienes el 76 creo que no no el 76 es el más nuevo si si porque es el del online que sacaron si aunque el día luego a la izquierda cuando salió ahí creo que fue un poco bueno eso salió un poco me ahora no sé cómo está el juego la verdad nivel 5 nivel 5 chale si se lo tiene todo eso enfermelo yo el que tengo ahí que fue en su día un poquito ahí las primeras horas fue el fallout 4 no me llamó mucho pero después de haber visto hace dos días chicas pero sí la calor de la persona al izquierda al izquierda al 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 Quería convertirme en Spider-Man. ¿Qué te qué? Quería ser Spider-Man. Sí, quería ser Spider-Man. ¡Rucio! Quieres que te pasa. ¿Qué te pasa? ¡Dependo! Esto no es un hotel. Me pongo de recepcionista. No puedo sentarme, está rota la silla. ¿Y quién dijo que te tienes que sentar? Te quedas ahí de pie toda la noche. Ah, ok. Pues nada. Mira, aquí con un trozo de filete. Ah, no se ve en la mano el filete. Ah, pues aquí. Nada, con la espadita. Ah, ya me he cansado el turno. A ver. Una rata. ¿Qué pasa? ¿Qué haría eso? Son los cofres, ¿no? Por lo que veo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haría eso? Los cofres, ¿no? ¿Qué? ¿Quién quiere abrir este? Que ya abre uno. ¿Quién quiere abrir uno? ¿Quién quiere abrir uno? ¿Quién quiere abrir uno? Cuidado, otra rata. Y somos nivel 4, ¿no? Creo que es. Ah, aquí lo pone. Ah, sí. Mira. 4, 4 y 4. Tengo una patada en el río. Tengo el inventario lleno yo. No, no, no. No, no, no. No, no. Solo nos queda una casita más. ¿Qué pasa que estamos buscando algo en concreto o solo saqueando? Eh, cruzando de las casas a las ratas y a los bichos. Ah, bueno. Tengo sal. Me han dado el logro. Topo de las tierras. Excepto de los materiales valiosos de las tierras primaverales. O sea, ¿cómo? Que se ha encontrado todos los materiales... Sí, pero se sigue aquí. Porque me han dado sal también. Tengo sal. Ya no tengo que pedirle al vecino. Me quedaría en la última casa de ahí. Eh, cofre un pati water. ¿Qué pasa cuando Uma come pizza cuatro quesos? BLEEEEH BINGO ¿Ceo por eso? Unir. ¿Me he en el momento? One second, por favor. Ok. Ok. Ah, dónde? Oh, no. Oh, no, no. Oh, no. ¡Ah! Espérate, me mata Blue. Pues bien, espera, aguantale. ¡Eh! ¡He encontrado una cama! ¿Me la puedes llevar? No lo sé. Espera, aquí me mata. Me voy a matar a distancia. ¿Qué haces jugando con un perrito? Eh, pues casi me dejas el curo. ¿No juegues con los perritos? No, no quería jugar. El más venido se ha hecho. ¡No, mira, que me estoy luchando! ¡Ah, Chale! Perdón. Pero cierre la puerta, hombre. Se da la puerta, me han enrapado. Dale. Bueno... Eh, no sé. Ponga algo. Algo. Terrible. Vamos a sacar agua. No lo rompes. Oh, hola. Aquí hay un cofre aquí. Ah, mira, también aquí hay camitas. ¿En dónde? Eh, en esta casa de aquí. Ah, chale. Esperando a que estemos todos para entrar. Ah, vaya, perdón. Yo estoy salteando aún el hotel. No se pueden llevar las camas. Te pueden imir, pero... Nah, llevártelas no. Ya digo, la hay campagueando. No me va agrandando, ¿no? Me he tirado un momentito. Hay un cofre. Espérate, creo que antes. No, están azúas. Sí. ¿Esto qué es? ¿Un plato? No me doy. ¿Un plato? Eh... Opción de mana, superviviente del velo. Y hazte la luz. Sal. Ah, sal. Sí. Topo de las tierras primaverales. Me ha salido un logro. El mismo también. Rosina. Y se me ha roto el hacha. No voy a ver por acá donde hay una mesa. Ah, vale, no. Ir a ver si podía dejarte... Ah, espera. Ah, no. Mira, tengo aquí otras dos hechas, pero no cuentan como herramienta, sino como arma cuerpo a cuerpo, sí o sí. Este velo, este de acá, ya es el fin del mapa. ¿El mapa ya? Ah, bueno, del límite, ¿no? Del Early Access, ¿no? Sí. Aunque este no me dice como Early Access, sino que el velo rojo es muy fuerte, aléjate. No, 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 no. No vengáis. No vengáis. No vengáis. Estáis bajando y en plan, ¿ah? Bajo sin problema. Eh... Tu cadáver está aquí para recuperar. Sí, muy bien. A ver si puedo. ¿Dónde estoy yo ahora? Estoy bien. Es que puedo ver. A ver. A mí me tocan las muertes más chungas, ¿no? Por lo que veo. ¿Qué? ¿Te metes ahí a saco paco? No sé. La aventura. La intriga, no sé. Si miras... El mapa está más abajo de todo. ¿Qué? Y falta aún un montón de arriba. Ah, el Elexir este te da un 30% un multiplicador de daño, pero te queda menosito. quita un minuto en el tiempo de verlo, joder. Pero dura 30 minutos, ¿eh? ¡Que me estaba muriendo en segundo, Liker! ¿Quieres exhumar? ¿Qué? ¿Quieres uva? ¿Uva? Sí, uvas. ¿Hay uvas? Bueno, vaya, parece muy bueno. ¿Quieres costillas de lobo cocinadas? Tengo sal para ello también. Yo no como sal. ¿Dónde está Water? Llegando. Está muertito. Un poco medio muerto, la verdad. No lo veo ni en el mapa. Estoy llegando, estoy llegando. ¿Dormammu? Sí, ¿dónde era? Durmammu, he venido a negociar. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok. Durmammu, I've pumped the bargain. La película de Doctor Strange. Nada ha visto. Ve nada, a dormir el suelo. Hala. No, te conté no es un viaje. Sí, a ver, a ver si consigo pillar mis cosas, que he muerto aquí enfrente. Pero uno es que la tumba ha salido para afuera. Ah, vale, perfecto. Nice. A ver, perfecto. Lo tengo todo. Perfecto. A ver si puedo... No me voy a poner una venda. Perfecto. Y a ver, rápidamente, a ver dónde puedo mocerar. Ah, vale. Tengo tirado. Eh, Lykan, tengo aquí un elixir, no puedo cogerlo. Uy, no. Elixir. Muffin, ¿todo bien? ¿Te has corrido? Ay. Terrible. ¿Muffin? Tengo el sistema corrupto. O sea, sí. X, no está funcionando. Sí. Aquí y aquí está la botellita, mírala. ¿Dónde? Sírdito. ¡Tito! Hola. Hola. Happy birthday to you. 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 ¿Recordaba la canción un poco distinta? Realmente distinta. Creo que así no era, pero como no la hice, no opino. Exacto. El turno es nueva versión. Ven. Espera. Quítatela. ¿Mmm? Quítatela. ¿Mmm? Quítatela. Me ayuda en el libro. No hay mi canción. Ya regreso. Hasta luego, puto. No me voy. Digo, ya regreso por el baño. Hasta luego, puto. Lávate la mano, puede ser caquita. Es que no voce caquita, voce lo otro. Es que no voce caquita, voce lo otro. Es que al limpio. Viste, aunque lo veo menos malo. ¿Dónde está el libro? ¿Decías? Eh... ¿Es eso de ahí? ¿Es el campamento? Ah, vale. La tienda que vi antes. Ay. Es terrible. El campamento de carpintería. Ah, aquí. Pues venga, venga. Vamos a la torre de esta de ahí. Ajá. Eh... Vaya. Quítate a recuperar tus cosas. Sí. Una madriguera de conejos. Madriguera de conejos. Madriguera de... Esto era de Bugs Bunny, ¿no? ¿Eh? Época de caza de conejos. Época de caza de cuatos. Eso sí. Me puedo acordar ahora. Pues déjame ahí un boquete ahí. Estuvo también la película esta del Bastard World. Sí. Las dos no nos gustó. Estaba un poco ñé. Ya no la vi. Ya no la vi. Es... Es como el intento de volver a... Con un éxito. Coger la carne que no he podido cogerla ya. Eh... Lo que decía es de ir a esa torre de allí. Pero yo no tengo nada más en hilos. No puedo... No entro nada más en el inventario. Si no... Pásame cositas. Hay materiales o eso. Yo tengo espacio. Si no, guardamos el spawn de ahí. O sea, pasamos... Se guarda el spawn, volvemos a casa y volvemos de nuevo allí. Me gusta. ¿Dónde? A esa torre de ahí. A esa torre de ahí. Porque parece como... Que allí habría otro trabajador de los que necesitamos. ¿La torre está con la... Úpula esa torre de ahí? Sí. Creo. Sí. Posiblemente. Si no, si podemos ayudarnos, funcionará como punto de spawn. Noche. La pregunta es cómo llevamos. Eh... Por aquí no podemos pasar. Eh... Creo que hay un puente ahí. Guata, no te caigas. Nada, no me caeré tranquilos. Ahora procedo a resbalarme ahí con la casca de un plato, ¿no? Tira adelante, anda. Que te he metado dos calles acá. Terrible. Flipando. Flipendo. Flipendo. Da miedo esa rocecita. Es que literalmente el juego de Harry Potter es así. Lo dice... Creo que... Sí, lo dice propiamente Harry Potter, ¿no? Creo que es. No sé, yo jugué los primeros y no lo decía así. Eh... En Harry Potter eso del juego de PC en el 99-2000... Era... Eh... Había unos escarabajos de fuego que tenías que pelear con ellos. Era super cute el juego. No, no sé. Yo lo tenía ese. Ah, no, espera. Creo que era... Con Ron quien decía lo de Flipendo, creo. ¿Qué es? Ron. Ron. Va a cajar en una sola. Ron Wesley. ¿A dónde vas? Ah... Tengo una silla importante en una hora. Me voy a bañar. Me voy a bañar. Y luego ya no pues. ¿Es Cosi? Sí. ¿Es Cosi? A mí me da un logro de quedar aquí. Espérate. No, no me despiden del Muffin, por fin. Ah. Yo creo que se levantó, ¿verdad? Sí. Se fue al baño, creo. El Muffin se ha ido al lavabo. Ah. Se ha ido a hacer el 1. Bueno, yo me voy a arreglar porque a las 12, o sea, en una hora exacta tengo necesidad importante, así que bueno, chicos, nos vemos una vez. Ahhhh. Sí. Ahhhh. Ahhhh. Un vuelo, Aikhan. Me despiden del Muffin, por fin. Ahhhh. Ahora caigo, sí. Véyase. Che, che. Sí. Que pase bien el directo, que lo están disfrutando a todos. Grate. Nos vemos pronto. Que lo veáis bien. Un aduaguito. Bye, bye. No puedo decir chorito. Hasta luego. Ya. Un adonchote. Abandonador. No, pero sí, necesario. Es verdad. Un medito. Nos vemos, che. Abandonador, avanzador, lo que pasa es que se me olvida Abandonador, callejero Ase se me olvida de tirsego No, pero si tiene que ir Esto es muy importante Si, se tiene que preparar lo que pensaba de realidad ser algo importante Oye, tengo unas armas un poco en rojo Ok, se ha abierto algo acá Tengo aquí un H de guerra, un H de verdugo, una espada ¿Cuántos ha sido la Ikan? Es un transportador hacia el piso de abajo Usar ¿A dónde va? ¡Me hacen Gravity! ¡Ah! Hola Bienvenida al mundo de los secuestros Estamos secuestrados Oye, ahí hay corriente eléctrica, mira Sí, y mira aquí abajo No, aquí Uy, pinchita, a ver, ¿qué pasa tu primero? Uy, qué horrorito Está cerrado esta habitación Madre mía Madre mía Madre mía Uh ¿Dónde ni estamos? Ahí cantaos, nos ha extraído No lo sé ni yo He tocado un botón aquí, pero no sé qué ha hecho No sé, yo me he ido a la terraza He pensé que ibas a cibar las trampas, pero no Mami, puedes saltar por ahí arriba, tal vez menos. Y así me voy a leer por total. ¡Lajo! ¡Vamos por ti, mami! ¡De legendaria! ¡Flipando! ¿Flipando? Quítate si esa es la tuya y te coges esa que es legendaria. Espérate, esto lo voy a... ¡Ay, hostia! Dale. Pensé que no iba a darme ahí estando ahí al pixel. Vale, hay una para cada uno, eh, chicos. Espérate, que se ha cambiado rayos. ¡Water, vicioso! Dejar los rayos. Que me encanta. A ver si puedo hacer para traer rápido. No, 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 no. ¡Uf, vale! O sea, este cómodo lo vamos a abrir cada uno, o... Sí, cógete tú esa espada. Espada oxidada, nivel 7. Bueno. ¿Pasáis volando? ¿Pasáis volando? ¡A mí! Pepepepe. Vaya, muévete rápido. Sí. No, hay algo ahí, algo... Pon un control, rápidamente. Control hacia nosotros. Ahí está. Y pasáis volando, sí. ¡Uy! Espérate, tengo que... Uy, ahí te da un poquito. Me ha dado un caño. O que empanaco. Sí, tengo aquí... Aquí mueras de estas. Segunda, a ver si hay que recuperar un poco de vida. Uno. Ya está. Eh... Un momentito, Laikan. Sí. Tú tienes una suma. Sí, sí, sí. ¿Quieres? No, no, tengo aquí de sobra. Tengo nueve. Eso sí, esto ahí... ¿Quieres carne? Carne... Me quedan ocho aquí. A ver, ahí tengo dos. No, 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 me des, no me des, no me des, no me des. Que no me des, que te muerdo, eh. Vale, vale. Te doy, lo te doy, tranquila. Eh, encuentro un frasco que es un haz de luz que al abrirlo liberará un brillo que ilumina la oscuridad. Uh. Vale. Creo que con esto ya, creo que podré aguantar, creo. ¿Queréis carne o algo? Mmm... Carne... Tengo aquí. ¿Neces? No, si querías para recuperar. No, 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 no. Me estoy recuperando poquito a poquito. Creo que así me siento, será mejor. No, que... A mí todavía me cuesta por entender un poco ahí el tema del... ...lo del símbolo de la comida y el agua aquí de izquierda. No entiendo muy bien. ¿A qué izquierda? Pues izquierda, pantalla. Donde pone descans... descansado y eso. Claro. Para recuperar más rápido tienes que descansar, ¿no? Dito se ha puteado. Tengo una venda, si necesitáis. Hoy le he comprado un chuche y un juguete a la luna. ¡Olé! Vale. Ahí voy. A ver si el patito sobrevive. Vale. Vale. Vamos del mapa. Vale. ¿Pero esto que era de las misiones? ¿O esto era simplemente exploración por explorar? ¡Water! ¡Water! A ver por explorar. ¡Water! ¡Water! Dale... Bueno, dale el control palante. Estoy dando, estoy dando, estoy dando. ¡Ay! Ya está. Poca broma aquí con las cosas de este juego, ¿no? Te matan ahí de... ...dos, tres golpes o de uno incluso. Hombre, estamos con armadura de metal. No pasa eléctrico, normal. No se lo contamos. Tiene algo de lógica, la verdad. Eso sí. Bueno, y ahora quedó los pinchos. Yo pensaba esto que nada los botones iba a desactivarlo, pero no. Hombre, también podemos hacer un TP a la casa. ¿No? La avaricia rompe el saco. Es muy cierto. Se ha abierto una puerta. Ah, entonces eran los botones que di entonces. Ah, para seguir subiendo. Creo que sí, no lo sé. ¿Alguien tiene una poshima de recuperación de vida? Porque es que estoy en la shit. No, a mí no me queda. Creo que... Voy a hacer la venda, tío. ¿Pero? Una venda. Ah, aquí está. Tienes razón, Laika. Estoy haciendo más. Un rasco de supervivencia del velo. Esto para aguantar más tiempo en la niebla. Acércate mientras voy más vendas. No, no, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¿Necesitamos armas o algo? No, no, no. Ya estoy. Está así a tope. Harina de hueso. A tope. Sí. Estoy a tope. Vale, ¿de aquí para dónde? ¿Para la izquierda o a la derecha? ¿Ves esas dos esquinas? Sí, de recto. ¿Dónde está una placa? Sí. Vuelas hacia ella cuando se quitan los pinchos. ¿Ahora ves la siguiente a la... A tu izquierda o dere... No, a tu derecha. Correcto. Sí. Sí. ¿A la próxima derecha? Ahí. Bien. ¿Y ahora para acá? ¿Sabes algo acá? Ahí. No. Espera, ahí. Ahora. Ahí está. Está a tope. Voy a hacer bloqueo esto de acá. I got the power. I got the power. I got the power. ¿Dónde va Leica? Leica, está sin gravity. Se murió. No, sigo ahí. ¿Dónde estoy? Ahí, Benny. I can fly. Más campos, pero esta vez dan un cofre dorado. O sea, armar... No tengo espacio. No tengo espacio. Todavía... Todavía me quedan aquí una hilera entera. Libre. Vamos a soltar esto algunas cosas. Una ahí, para darme ahí. Ya, ya. Mira, por ejemplo, un material... Mira, te voy a dar la sal. Vale. A ver si te da el logro para ti también. Estruéte los materiales valiosos de las tireras, ¿sí? Me lo acaba de dar. ¿Y esto para qué es? El sabor de los alimentos puede mejorar. Vale. Simplemente supongo que intuyo para no... Te doy las runas. No las pierdas, si tú crees. Okidoki. Esto es. Ah, vale. Para delante es... Y harina de hueso. Vale. Pasaron romper a veces. Y harina, ¿tenéis alguno en el inventario? Harina no. Le doy harina de hueso. Harina de hueso. Sí, harina de hueso. Sí, se lo he dado a Water. Te lo doy también a ti Water. ¿Quién tiene sal? Water. Soy... Soy el almacén andante, señores. Repito, trabaja. Ah, no hay más sal. Amo vecino. Ya no tiene que pedir sal. Váquimón. Vierta. Ahora tendría que pedir azúcar. Sí, claro. Quiero ir por acá. Uy. Uy, vine. Uy. Vale. Ahí. Uy. Pero... Vale, aquí tengo otro botel. Ya está. Ah, vale. No hace falta que venga ahí. Ah, vale. Uy. Coño. Mi culito. Sí, sí. Se siente el terror. Se abrió esta vaca. Hay cofre. Aquí hay un botón ahí. Anillo de regeneración más 20 de salud. Hay por dos. ¿Se ha apagado la luz? Eh, se ha abierto la puerta. ¿Se ha abierto? Perfecto. Aquí hay otro anillo. Y una balita, pero es de peor nivel que tienes. Es una de épica. Un poco común a mí me salía ahí. Regenación de salud. ¿Uno? Más mente salud. ¿La que es el nombre? ¿El qué? Es una balita, creo que es peor que la que tienes dorada. Es de balita congelación. ¿De congelación? Sí. Sí. Sí, tengo una crepitante nivel 3. Esta que es nivel 7, que está súper chitada. Esta también es de nivel 7, pero es épica en vez de legendario. ¿Qué nivel 7 dices? Sí. Sí, pero épica. Sí. Yo voy a cambiar la columna de mis anillos ahí. También. Porque esta entonces, eh, abrazadora, la regalo... A ver, a este. Carita abrazadora. Y así ya también tienes para hacer la distancia, Water. Bueno, tengo aquí... No sé, pero... Ok. Engrache. Me hace más daño. Pues... No cambio. Y esto aquí para que no me moleste ahí... Esto por acá, y esto por acá. Ah, estás ahí arriba. ¿Cómo subiste? ¿Por dónde? Por acá. Ah, por ahí. Ah, vale este. Antúa. Bueno. Ya le tengo eso. Eh, mami, tienes aquí bolas de fuego. En el... Por detrás. En el cofre ese ahí para tu varita. Vale. Me ha perdido. Ahí. No hay nada. Ahí. No. Ahí. No. Ahí. No. Ahí. No. No hay nada. Vale. Encontré la puerta. Ah, bueno. Mira. Mira. a lo mejor que va a tirar. Ay, a lo mejor debe quedar. A ver. Mucho en la barba, qué bonita. No quiero que te ríes, joder, no quiero quedar empalado ahí en los pinchos, es divertido. Sí, sí, divertido, bueno, no, ni lubricante ni nada, joder. Ay, Dios mío. Terrible, guata. Me he pasado un poquito, ¿no? Sí. No vayas para allá, no vayas para allá. Aquí. Que esto me hace recordar la prueba de salto de Muffin, tío. Yo creo que Muffin está detrás de todo esto. Pues oye, lo más que me ha encaminado, like, que tiene pinta, ¿eh? Tengo más héroes, sí. Me encontré más sal. Vale. Vamos a dejar aquí todo este castillo, todo esto, ¿eh? Sin sal. ¿Y cómo coño ha subido? ¿Eso es lo que lo pregunto yo? Por la prueba de salto, esa de lava. Ah. ¿Estás guamanfrito que vamos a ir por ahí? Pues lo peor es que necesito alguno de ustedes. Pásame cosas, guate, por si acaso te mueres. Pásame cosas importantes. Sí, creo que lo importante mejor. Las pociones, ¿no? Por ejemplo. Sí. Hay un cerralito. Pásame la sal y todo eso. ¿No tienes más espacio? Sí. Ay, coño. Le estaba dando ahí al alcan. Vale. Ay. Bueno, en la tienda solo hay uno. Ah, muchas gracias. Las monedas. Regalar. Un madraco. Ah, y esto de acá. La floresta. ¿Tienes runas? ¿Runas? O sea, las monedas. Sí. Bueno, se llaman runas, pero sí. Sí. Te saco de dar, sí. Vale, vale, vale. Y, ah, toma esto. Una hoja de metal. Sal. Los clavos, sal. Los clavos no tengo. Lo que sí tengo es harina. Nada. Y el resto más o menos es material que se puede encontrar fácil. La sal. Ah, espera. Parche de piel. La sal ya te la doy también. Eh, ¿la tengo? Sí, creo que sí. Eh, no. Te la has dado laica. Ah, chale. Sí, tengo cuatro de sal aún. Chale. Bueno, mira. Ya estoy listo en la zona segura. Eh, parche de piel. Esto no sé de dónde lo saqué. Al mataron la rata. Entonces, esto más o menos es fácil de encontrar, ¿no? Supongo. El resto, sí, nada. Es material básico. Y el resto de cosas no se pierden. Así que creo que ya. Bueno. ¿La más primero o voy yo? Yo no voy a saltar. Ok. Me da fuego, Johnny. Uh, uh, uh. Pero salta, pero todo se hace bien. Salta ahí con el impulso ahí del fuego ahí. Tocó mi culo ahí el fuego y dijo, ala, con los dibujos animados. Ahí va. Se rebotó, sí, literal. Ah, señor. Eh. Ah, vale. Esto se puede... Ah, sí. Se puede escalaer esto. Vamos, va. Tú te puedes. Ya estoy, ya estoy. Uy, electricidad. Chale. Mi segundo enemigo en este juego. Jeje. A ver. Ahora está con el planador. Yo paso el seguro. Es una opción también. Ah. Bueno, ahora voy. Ok, vamos. Pon tu culo ahí. Ah, vale, que tengo que pulsar aquí. Sí, por eso te necesitaba Hay un contrapeso ahora, señores De almacena contrapeso pasé Y a ver, espérate Bien vestido Con la flecha Ah, claro Te ponías aquí mejor que una flecha, claro O una bonita Supongo Ya no te necesitaba, entonces Ay, Dios mío, me voy a tirar Pero, ¿cómo llegamos? Amigo, virgen, santita, ahí está Parkour Dejas aquí harina Sí, espérate, estoy en modo Spiderman Spiderman No Pero pide modo, pide Espeza 2 de 0 Bueno, no me saltas sin más Y agarras aquí al costo oeste Sí, pero te cansas Tienes que ir con cuidado Ay, me voy a matar Mira, mira No, si yo llego ¿Qué? Ay, no he llegado ¿Te has caído? He caído, sí Hay una tirolina arriba Ah Estoy bien menso Hola, Guma Ay, Dios mío Sí te lo he dicho, Watt Me ha vuelto a quemar el culo Ay, por Dios, virgencita Quiero que en este juego hay Mierda, no estoy encierto Quiero que en este juego hay Mi punto y he morir, eh Madre mía A mí los rompecabezas acá Fue divertido No hay Vale Vale, ya sé Au, hostia Yo creo que en Santa No se me han enganchado Jeje, chate A ver El gancho, joder Vale, vale, vale Vale, vale Que mercurio por falta de impulso Vale, yo estoy Hoy mirasal Sin duda, a lo mejor ahí Después de hacer un poco ahí De trepación aquí ¿Qué hay más? Aquí un cofre ¿Qué hay en el cofre? Y hay un cofre dorado Sí, es ahora el que iba Este es, o sea Los dorados y plateados Que los podemos abrir todos, ¿no? Virgen Santa, virgen pared Prueba de rayos Se me ha chocado contra la pared El rayo Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Voy a tu plenador No te hace daño Qué feo Uy, qué coño Aquí voy a ir al revés Ahí No me juegas, hombre Venga Uh, madre mía ¿Está vivo? Sí No sé ni cómo Ay Salveme A ver ¿Podéis saltar sin quemarme el culo? ¡Uli! Perfecto, perfecto Voy Estás arriba, ¿no? Sí, un de los rayitos Super enemigo No hay tiempo, ¿no? Para revivirte, ¿no? No, no, no Aguanta ahí entonces Deja que recupere energía Que me traflato Ay Joder Pues bueno que lo juego este, ¿eh? Madre mía Eh En serio Al final La mata a vuelta Sí, eso voy a ir a hacer A ver Círculo al máximo Y en el segundo círculo Hay un trozo de nada Espero que me dé un poco de vida A ver A ver si puedo ¿Puedo ver? Ah, vale Ahí Bien, perfecto A ver A ver A ver La hambuesas o lo que sea Estarán bonas Eh, como decía O sea, cofres dorados y plateados ¿Qué podemos? Tenemos que abrirlo cada uno El suyo, ¿no? No 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 para todos Ah, vale Bien Ahí, arriba hay algo por ahí Arriba hay un botón Vale Uy, carajo Es más, que desactivaba todas las trampas Chale 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 Ay Pues aquí está el cofre Por aquí hay otro Que este creo que es un poco meh Arco dorado Bueno, con lo de que es un poco meh Arco dorado ¿Cómo? Arco dorado Arco de madera Ornamentado No, X Yo he cogido este cofre aquí Esto Bola de fuego Uno Uy, esto para Uma Equipable Coste de manada Duración de hechizo Sí, esto para Uma Hay dos arcos Si te interesa alguno ahí Vale Esto también para Uma Fleche de chatarra Esto para ti Y... Ah, y esto de acá Haz de luz Consumible Cinco Duraciones minutos Mira, esto es lo que hace El haz de luz Uh Ah, mola, mola Vamos, bonita Espera Te abrí este, el cofre este Seguimos haciendo O sea, me has dejado tú El arco de cazador Arma de distancia, ¿no? O... Sí Vale Esperamos a Uma A mí Ay, chica Ahí hay, ¿verdad? Bueno, soy un planto arriba Ahí esto es Igor Ah, y este es el viejo anillo que tenía A ver si puedo darle ya esto a Uma A ver si tiene espacio A ver Regalar Bien, vale Esto también Perfecto Y esto entonces dices que el haz de luz es para iluminarlo Sí, esto es una bolita Ok, vale Bueno, esto entonces lo dejo por acá Vale, creo que eso era todo Habilidades Solo tengo dos puntos Mundo Torre ancestral Prados bajos Ay, qué joder Oh, qué broma O sea, parece que no, pero Largo esto Tiene mucho mapa esto Madre mía Vale Se murió Laika Hola, mami Estoy vivo Además Falta otra planta ¿Cómo? Falta otra planta ¿Y por dónde entramos? Por aquí Ven Ah, ¿habéis activado los pinchos? Sí Sí Ya es totalmente libre Ah, y te he dado ahí esto En tu inventario tienes ahí cosas de magia Esta vez ha dado un arco legendario Ah, no, ya está completo Mira Como el lugar llama ¿Para subir aquí? ¿Para subir aquí? Bueno, eso sí hay No, lo que está haciendo Marcador O sea que podemos teletransportarnos aquí Sí Vale, pues yo me teletransporto a la casa Saco las cosas ¿Hay que comulgar la llama? Sí, comulgará Los planos están enfermos Los planos están enfermos Dados de milis y amargura Lucha contra el velo Y descubre los pacíficos claros Que se han perdido bajo este Una naturaleza infinita De gran belleza Y suerte oculta Bajo la decadencia Ok Hola Pues... Está guapo Está bonito A ver, Water, te voy a dejar tus cosas en tu casa Sin problema Vale Estoy en casita Me dice esto, 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 esto Esto La harina de guas ¿Qué pasa? Las moras O la jamora No me mezcles las verduras con la carne, eh No, no, no Esto 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 de aquí ¿Qué hay? ¿De aquí? Más ahora que te me dices, Ada Ah, chale Vale Sí, qué rico Más dos de fuerza Está mal Esta flor Más dos espíritu Más dos espíritu A ver, te voy a probar Hola, lobo Voy a cocinarlo ahora Es verdad Voy a mirar aquí Hay nubos, cracetes o algo así Uh, que casi me caigo Lobito, lobito, lobito Lobito Creo que no hay nuevos crafteos de momento O sea, el reloj Es verdad Es verdad Dime Escudo de magia ancestral Toma tu sal Oh, crache Pero voy a pedirnos sal El vecino Este escudo mágico básico te permite protegerte de los ataques Físicos Al protegerte consumirás vigor ¿Alguno le interesa el escudo de magia espectral? Yo solo tengo el de luchador de la gente me parece para craftear Vale ¿Tú más? Tuma está matando a un bicho Flipando Flipando Una españolada la verdad Estás ahí Toma Estás muertito Voy a reparar el arma Hola La sal todavía no sé muy bien esto ¿Para qué servirá? Antiguos espíritus del mal De momento voy a guardar la sal aquí donde la carne vale Yo creo que la sal va a ser para cocinar Eso, lo dejo aquí con la carne La sal va a la cocina, Water Por eso te la he dado Porque tu casa es la cocina y la herrería Como digo estoy dejando aquí donde la carne No, eso tiene que ser ¡Ah! ¡Ay! Me ha hecho un agujerito ¿Has intentado anocarte? Sí Es algo que he acabado de pie A ver En vez de almacenar cosas He sacado cosas del cofre ¿Por qué? Porque estaba mirando ahí lo de antes que decíais Lo de Majus más F y R, ¿no? Y lo he hecho al revés Pero no Te estoy haciendo mal Sí, lo estoy haciendo mal ¡Hola, Richie! ¡Hola, Richard! ¡Hola! 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 ¡Hola, there! ¡Hola! Bienvenido a estar en directo ¡Uy! ¡Safu! ¡Adiós, Richie! Me ha emocionado hasta todo Pero lee, Water ¡Lee! Aquí le doy la R a Mayus más R Y me lo guardo todo ahí No, hay uno que es A mayúscula Más R No, pero mayúscula más R es para que lo mueva todo al inventario Mayúscula más F es mueve todos los que tengas Igual que en el cofre Al cofre El más Water Mírate abajo Te lo dice las teclas ¡Claro! Lo estoy viendo por eso Le he dado a Mayús más F Y todo lo que viene en el cofre Me lo llevo para acá Y a Mayús más R Todo lo que tenía por aquí Que entrase aquí Se fue para acá Por cierto, regafigo Este martillo es el tuyo, Uma El mío creo que está Aquí Voy a jugar aquí de nuevo ¿Qué es lo que pasa? Esporas de que velo Esto por acá Un cofre donde tenga cosas ahí Para guardar La piedra aquí no va ¿Dónde van las ramitas? ¿En la madera? ¿Dónde sale la madera? Aquí abajo A ver, Buma, tú eres la que estaba organizando esto A mí no me mire Yo estoy sorprendiendo esto donde lleva las cosas Terrible Aquí pone Mayus, no Shift Mayus y Shift Es lo mismo, pero bueno Mira la cara, ¿para qué se le ha quedado? No, porque Sí, son pseudónimos Uno permanente y el otro no ¿Qué? ¿Por qué le he dado? Yo le he dado primero al Block Mayus Es que cuando dicen Block Mayus hay una parte que dice Mayus Ya entiendo a Water Shift es otra cosa Ya, pero el Block Mayus, ¿por qué? Se está fundiendo el cerebro Señores, carajo Cuando tú tienes el Block Mayus activado Se funde el cerebro Ay, perdón Espera los cofres Perdón, perdón, perdón Aquí está Me pongo esto Ay, no se ponga cita No se ponga como un Minecraft hombre así Venga Toma, mira Dejen de hacer enojar a Water que yo me río cuando Water se enoja ¿Qué? Apareció el pelotorí Sí, apareció Le hemos cantado la canción antes Tengo un poquito cambiada la canción ¿Tiene cuánto? Tiene la visión moderna Cuarenta Cuarenta qué? Cuarenta Cuarenta qué? Cuarenta meses Cuarenta hostias tienes tú Cuarenta años Y se pone a cantar Me pongo yo la Es mi fe, es mi fe, es mi fe Ya está ¿Qué? ¿No? Esporas de velo ¿No estamos guardando las esporas de velo? Las esporas Sí Aún no están con las pócimas A ver, esto va para Forja Ah, ah, ah Pueblo, Goldo Ahí se ve 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 Arriba ¿Dónde está la fibra? Bueno, pues faltamos la fibra acá El alquitrán era para Forja El miseria es acá Mira, los huesitos lo guardamos aquí también La luciérnagos también ¿Y eso? ¿El qué? ¿Qué pasó? En el cofre de arriba Bueno ¿El qué? A ver, la cuerda va aquí Con tela Esto parte de criaturas materiales Ahí está Esto para acá Voy a traer de la ventana La saludante Sospechoso ¿Sospechoso? ¿No lo creen? Demasiado Pepito, ¿le has puesto el techo a la otra casa? No No, ahora voy a ir Espera un segundo Segundito, prisa Que voy a llegaros de aquí A explorar con vosotros ¿No? Ya, ya, ya Yo he preguntado Cheñol Yo he contestado El piso mayordomo Terrible Almacén móvil Contrapeso Y mayordomo Ahora, joder Ah, las luciérnagos están aquí Vale Puede ver que no lo necesitamos Yo soy multiusos Picos de tejados Oye Ah, es verdad ¿Vosotros que tenías esto? ¿Las hachas y picos de piedra todavía? Sí Entonces os haré Yo tengo una hacha rudimentaria Nivel 5 Ah, vale Sí Yo también he dado una también Ah, es verdad Que se realiza ayer esto de las hachas Entonces los que os faltan son los picos, ¿no? 5 Vale A ver si puede ser los picos Bueno, primero el tejado A ver Esports Es el juego Hablando de eso Muffin se ha quedado ahí Haciéndose una paja en el baño, ¿no? Oh, no Ok ¿Cómo? Mucha info Binding Muffin Te está tocando Se viene que seguir estos comentarios en mi directo Te está tocando Lo siento, en Sam's Hostiles somos así ¿Estás en directo? Sí Sí No te andas en directo La vallita para acá Sí Eh, like, te voy a dar una cosa A regalar Muffin 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 Toma flechas Dile Ya Listo Lo siento Cuánto y seis flechas Nice Ah, las runas están aquí con las potis Vale Y las esporas, ¿dónde coño se está guardando? No las veo A lo mejor es en donde los agarreros No sé Unos Pokémon vuelan al cielo Pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar Profundo Pero yo puedo caminar Encontré mi viejo Nintendo DS con el Pokémon blanco Y encontré la ciudad donde viene la cancioncita Ah, sí Nice Y la cancion, la cancion es O sea, está medio cortada Porque en realidad la cancion original Tiene un piano de fondo Y una batería Oye ¿Tu hermana se ha ido, Laikan? ¿Por qué? ¿Por qué? Le iré Eh, sé que me escribió el mensaje Y a partir de ahí Sí Escribió esa Es un mensaje Si se fue Sí, estando en el chat Pues no sé si estaba de fondo Vale, no encuentro las esporas No sé dónde las habéis metido Eh, espérate Miro en la otra casa Las cosas azules estas Ajá Sí Creo que están en el cofre de la comida ahí Las vi ahí ¿Y qué hacen ahí? ¿Por qué están ahí? No lo sé Yo las vi ahí y están montonadas ahí Y me dijeron Pues ahí se guardan Y un frasco también Eso sí El frasco creo que eso se lo puse yo por ahí ¿Y por qué lo ponen ahí? No sé Ya las tengo yo encima No hay otra casa ¿Y habré encontrado la miel? ¿Y qué hacen las vendas acá? Hay que ver Muy terrible Nos voy a ponerle el cofre aquí Sí Mira en el cofre azul Vamos a poner las potis y las cosas Es verdad Tengo una encima ahí Me quedé sin papel y félmico Hora de Es picar el gato ¿Cómo? Utiliza viejas y eso Que sirva para su propósito No Pobrecito ¿Por qué le harías eso a esa pobre cartulita? ¿Qué te ha hecho malo? Bueno, lo muerde Porque es el anticristo Por eso Sí, eso sí Sí, a vos te hablo Sí, está mirando el gato Sí ¿Vale? Sí Lo estoy mirando ¿Cómo se ven ahí cuando se hablan ahí? Los gatos ahí, ¿eh? Joder Yo para referirme a la gata rusa Le digo la gata rusa Y sabe perfectamente que me refiero a ella Mira, ahora le voy a mandar un video por whatsapp Y cuando hablas sobre la gata bajo la lluvia ¿Cómo haces? ¡Mupi! Ya regresé Hola ¿Qué le va a la mano? Eh, chiqui No había olvidado que te había agendado en whatsapp Como dramatitas ¿A quién a mí? Sí, a vos Te estaba bocando como uma Vale, mírate el cofre azul ¿Dónde estás? Están estos dos separados de los otros ¿A quién? El lab de luz y la poción de mana ¿La ubicación nada más? Ahí está Los tejados están terminados Estos polvitos se vienen Falta ahí las ventanas y puertas Perfecto La verdad, las puertas necesitaba yo hierro que conseguimos Tengo aquí los tejados y los andamios Aquí estoy dejándote la... Bla bla Los clavos, trozos de metal... Alquitrán... No, qué mami Aquí, puesta ventana ahí ¿Quieres hacer la puerta del hobbit? ¡Hala, mierda, tío! ¡No me voy a volver! Ya está. Ya tapó la puerta. Adiós. Me estira. Dijo justamente lo que necesitaba, la verdad. ¿Cómo te sabe? Hola, Rufy. ¿Ya volviste del baño? Sí, pero no se lo fui al baño. También fui a comprar a luz de mi carro. Si nada, dice que te quiere mucho, que te da una andalgada en el culo izquierdo y que luego vuelve. Pero si me lo dio. ¿Ya te tiene más culo? Sí. A la andalga izquierda. Ah, que te da una y el culo izquierdo. Si la andalga derecha es de Midda. Ok. ¿Y la de David cuál es? El del medio. El del medio. Es una alita que llevo dos horas intentando comerme. Alita de pollito. Justamente lo que comí hoy. Dos horas intentando comerme un lalita. Oye. ¿Qué más hacen? Me voy a tirquear por el calor. No sé si no se tite. Muffin, ¿no vas a venir? No. No, ahorita. No quiere jugar con eso. Muffin. Mande. Ven. Ya, pero es que en un rato me voy a trabajar. Fistro. Ah. Tiene una rata que me he dicho esa palabra. Hoy no hay directo. Hoy Muffin no trabaja. No me descanso. Justo es necesario. Sí, está bien. Ayer antes de irme a trabajar hice 15 minutos. Solo 15 minutos nada más. De elíptica. Oh, nice. Madre mía, cómo me dolió los brazos. Vale. Y con la caminata de dos horas con Brian hoy, joder. Bueno, por lo menos ejercicio haces. Sí, no, sí. Eso es algo. Hay que hacerlos. A ver, que tome ubica Ina. ¿No tenías la receta para hacer el pico ese nivel 2? Sí, es lo que estoy haciendo ahora. Aunque me hace falta es ahora mismo un metal. En la forja ahí al lado te he puesto metalito. Sí, lo tengo yo encima. No, yo cuando me voy a explorar no me llevo nada. Lo justo y necesario para sobrevivir. O sea, en la forja aquí me dejaste... No, espérate que los dejo yo que los había cogido para hacer la puerta. Ah, chale. Ah, no te bloque. Sí, ahora sin problema. Laica no es. No, no, sí, ya está hecha la puerta. Ah, claro. Bueno, un bonejo. Es un bonejo. ¿Bonejo? Un bonejo. Sí, sí, un bonejo. Chale, no es fácil de poder. Un bonejo. ¡Ahí! Ay, no puede ser. Era de rasgarla. A ver señores, regalitos. ¿Eh? Mejor no hacemos flores. Ok. Ehhh... A ver... Me va a caer la vida, puto Poppy ¿Yo qué? Que te he escuchado, que te conozco muy bien, puto Te he escuchado demasiado bien, te conozco Ahí tenéis estos los dos ahí piquitos, los nuevos Oh, thank you very much Muchas gracias Hey Adiós ¿Dónde va? Eh, sí Acordame, lo tengo por acá, sí Bueno, voy a mirar No, ya me fui, adiós Bye Sorry No, ya no, ya no, ya no No, ya no, ya no No, ya no Si Ahí Oh vaya Y me senté Agua Agua Agua, agua Agua, agua Agua, agua 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 troncos de madera creo que no estamos dando no 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 ¡Ah! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Estamos haciendo una...! ¡Eh! ¿Pero bien? ¡Ehh... ¡Sí! ¡Yo que sí! ¿Qué estás liando? ¡Dicamos que sí! ¡No, nada! Yo perreo... Sorda... Sorda... no hay ahí por qué cojones entre la pared ahí el corte que se hace no es acá la pero los otros acá la baila que añato y la poderosa el pantalón blanco ok con oscura de dame un besito con baba que me salvagoyaba ok ok voy a no 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 hay que desapara la luz si a mi la luz a mi la luz a mi la luz si abro los ojos y regresa la luz es porque tarpadeaste no no me veo fallas en su lógica ya tampoco, la verdad Qué bonito, qué bonito, dale, una casa ya con puertas, ¿eh?, ¿y eso?, ¿por qué?, ¿está ahí por cierto?, ¿está aquí arriba?, ah, no, claro, está en la casa. Sí, está viendo vamos a sacar esa casa, ¿no? Sí. Se saquean nuestras propias casas, la Ican. Nunca canta, no, el Ican. Me he rayado. Mira, la que se ve bonito el cuerpo, ¿eh?, o sea. Ya, pero es que no veis cómo estamos viendo nosotros. No, no sé dónde estáis. Arriba en tu cabeza. Digo, mira una idea que saquear. Creo que hay muchos índex aquí, ¿verdad? ¿Veis? Sí, eso sí. ¡Ay, coño! Huesos... ¿Dónde habéis subido? Por el túnel. Por la cueva. Por la escalera. ¿Puede haber? Sí. Pues hay una escalera. A ver si hay una puerta secreta como la otra vez. Espera un verso mundo repleto de secretos y peligros. Púlsale ahí y navega por el mapa para consultar tus descubrimientos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. Lo vamos a cargar aquí una cámara. Bueno. De una hostia. Llegando a플. Ahí siguen estando en los accesorios abiertos. ¿Qué no? Sí. Seguían estando en los accesorios abiertos. No, ya creo que encontré el camino. Ah, mini. Tenía uno cuando está en poco y luego tengo otra vez. Poquito a poquito. Me canso. Como había subido, no veo aquí nada para engancharme ni nada. ¿Engancharte? Eres dentro del tutorial. Ah, coño. Si lo hemos dicho. No sé, en la cueva, yo en plan la cueva, yo en plan qué cueva. No sé, yo entendí una cueva natural o algo así. ¿Pero que hay algo por ahí por explorar o...? No. Ah, échale. Habían cofres que no habían cogido. Ah, échale. Bueno, pero los cofres se respawnían, ¿no? O sea... Sí. 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 Oh, sí, sí. 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 Me has tirado desde arriba lo que pienso Ya Hola Hello Unos pokemos vuelan al cielo pero yo puedo caminar Hola rata Mira que mola como se ve el pueblo, si Y otros pueden cavar profundo pero yo puedo caminar Caminar ¿Cuántos Ilex? ¿A dónde va? No ché, pero aquí mirando si hay algo Crecio hierba Crecio hierba aquí abajo Chale, he arreglado un fallo de textura Había una pequeña línea que se podía ver a través del mapa Le he dado un golpe con el pico y ya lo he arreglado Vale Ah sí, también lo he visto yo antes ¿Dónde está Black? No sé, por aquí mirando Está arriba No sé, un poco aquí enfrente de donde la casa Tenejo Sí, pero arriba nuestro Ah bueno Sí Terrible Vale No te veo ya ahí No te veo ya ahí ¿Hm? No 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 Esto yo lo soluciono Cruxio A ver, a mí me falta para hacerme los guantes y creo que todos nos faltan las botas, ¿no? No lo sé. Voy a mirar a ver qué es lo que necesitan. Así vamos a ir con la armadura ya completo. Porque creo que de momento no hemos desbloqueado ningún tipo de armadura nueva. No se acaso voy a mirar. A ver, escudo... ¿Los escudos los usáis alguno? No. Aquí hay uno de escudo de luchador emergente, de nivel 8. Cinco ojos de metal, madre mía, no piden ni nada. Pabellones. Ah, vale, el escudo de magia espectral. El garrote con pinchos y esto de acá. Es para rumit de alimentaria. Y nada. Está la armadura de piel y está la de luchador emergente. A ver, las botas... Una hoja de metal... Cinco de resina. Joder, no piden ni nada. Yo tengo resina. Yo tengo cuatro de resina también. Pues creo que nos llega para hacernos ahí las botitas. Hojas de metal. Hay cuatro, aunque tendría que hacer más. ¿Más cero? Seis. ¿Va a jugar adicto? Sí. ¿Que se fue a mi misión? Sí. Dale. Puto. ¿Dónde está la casa? Creo que por acá, reto. Puedes hacer los TP. Dale. Ven. Por acá, por acá. ¿Por qué vas a hacer TP, Water? ¿Cómo? Oh, cuántos colores. Qué horrible. Hola. ¿Qué? ¿Quién te ignora? No sé. Me acabo de decir la pregunta ahí. A lo que dijiste. ¿Que por qué tenemos que hacer TP si estamos al lado? Ah, no sé. Puente de Braylen. De Braylen. ¿Hola? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo tengo aquí para hacernos ahí las botitas. Bueno, es en el tío de la forzada. Yo he pasado toda la noche, güey. Ya estoy muy bien, Camita. A ver. No hay espacio. Hostia. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué más le ha dado a dormir al lobito de una? Ay. Vale, vale. ¡Abra! ¡Oh! Toma el icon. ¿Dónde se puso lo del servidor este de acá? No, lo pusimos en Familias Kiki. Ya lo estoy viendo. Venga, hay una ofensión. Lo voy a poner ahí. Bueno. Un segundito. Unas botitas para ti. Unas botitas para ti. Las mías. Tampas. Y yo no. Tengo zapatos. Mira a ver que es en donde Familias Kiki está. ¿Loki? No. El niño ha ido a la opción para poder copiarlo directamente. Ay, que no puedo darte las fotitas. Tengo inventario, ¿no? Ah, bueno, eso es la IP, ¿no? Sí, sí, pero ahora si te vas a la derecha te da la opción de copiarlo directamente. Oh, está guapo, mola. Ahí está. Qué calor. Hola, Richard. Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor. Terminé con mi asustimiento. Terminé con mi asustimiento. Dime. Dos hojas de metal. Eh, Water, ¿qué me habías dicho? ¿Qué querías? Sí, no me acuerdo. No tengo ni idea. No sé, no sé. O sea, no me acuerdo que te pedí. O sea, ¿algo de material? Sí. Que te dije yo tengo encima. Ah, la resina, la resina. Ah, ya está aquí. Sí. Bueno, a ver, ya... Ya había... Ya había por ahí para hacer esto... Las botitas. Pero Grachi. La he puesto aquí en los cofres. Perfecto. Tenemos 32. Bueno, mira, a ver. Está bien. Está bien. No sé. Está bien. ah porque el y eso es tan tranquilo cuando las mismas Es que sin mina no me tilteo. Oh, ¿cómo se me tiltea? Vale, ¿ya tienes espacio de inventario? Pues... Unas botitas nuevas. Ahora vamos todos ahí full equip. Bueno, me faltan los guantes que estoy haciéndolos ahora. 30 segundos. ¿Qué está hecho? He hecho clavos. Las armas tías que os he dado unas mejoradas. ¿Ganzúas tenéis? Entonces de momento no hago más. Escudo... ¡Flipando! 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 ¡Ajá! ¡Me persigue! ¡Me muerde en el culo! Dale. ¡Venga, mirad! ¡Venga, mirad! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hala! ¡Hola! ¡Lo persiguen bichillitos! No se acabo de ver Ya, full equip Si Ahí Ya no lo puedo agarrar Ahí está Puta madre Ya empieza Si viene un marica por atrás Me lo quiso meter Puta que rico No se acabo de ver este arco está dorado en un momento por favor no pido eso ya pasó el momento bueno realmente sí terrible hay más árboles con gritos yo tengo dudas ¿de qué dudas? y ahora os compartiré las dudas aquí ¿Moopín? no ¿Moopín? no ¿Moopín? no el puto no quiere el rey muerto ¿Vas saltando? ¿Pero cómo mierda me ma... ah no 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 porque el autor todo pero hola como era crecido el pelo a water no realmente hace tiempo estaba casi calvito y ahora yo diga todo pero está enseñar melenitas yo sí ¿dónde era...? ya no le pueden decir alf no le podemos decir que alf 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 ¿Por qué? Alfred es el mayor domo del Batman ¡Ah, Alfred! No sé que hablaban de mí, por el nombre Alfred Te has doxiao solo, pelotudo, ¿eh? Lo sabes, ¿no? No me importa Vale, en directo, bueno, ya fue La salita nomás Y ahora, para dónde tenemos que ir Ese es el puente ¿Dónde está? Tenemos que venir todo recto hasta la línea Hasta la, mira, ubicación Tengo que ir para allá Entonces, ¿es para dónde? ¿Para allá recto? Sí Anillo de sello guardián mayor Mira, aquí está lo que dije yo el otro día, ¿no? ¿Por qué? Ah, ya estoy de vuelta Restablecer el tiempo Nos da todo el tiempo que nos faltaba Para que podamos estar más tiempo aquí Bueno, ¿dónde estáis? Eh, la de Brinda En mi casa Terrible Te mamo Saludos a loma morrico ¿Cómo? ¿Cómo? Madre, ya entendía Laica ha roto la calavera Lo siento Vamos a morir Ahí veo el icon Y ahí veo un ma No, no me ves Te oculto No, no, no Agáchate, agáchate Agáchate como en el de Forest, ¿no? Que se oculta ahí los niques Sí, aquí también ¿Sí? Sí No, no Eh, se me acabó Tocu, 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 tocu La rima Maricón, ¿qué es? Ok Es que sí es invisible Sí es invisible Tíganle un bote de pintura A ver Si escucháis cosas random A los del chat Es que tenemos a Muffin Que está jugando al Halo Y se doxea y dice cosas que no debería decir A ver Jugando al Halo Lo normal, la verdad Ya Era bueno A mí creo que nunca me habías visto ahí jugar en Al Halo ahí Mudo legendario ahí Ahí sí que se oyeron palabras fuertes ahí Hay He visto modo chillón Chillón no Bueno, sí, chillón y funador ahí Madre mía Funable más que funador Sí Bueno, es más aún se entiende Pero bueno A ver Si me da por traer Halo Infinite En modo legendario Ahí a lo mejor A lo mejor se experimenta ahí Pero jugará con Muffin Shinalitro Midnight A ver que El modo legendario Bueno, a ver Tiene modo cooperativo Que son hasta cuatro jugadores Este es Hamebre O sea Son cuatro personas Son cuatro personas Otro anillo Uy, vale Vale, vale Adiós Ni timo yo Ni timo yo leerlo Eh, ahí hay otro Ay, déjame Ay, voy a haber dado por la espalda A matarlo de uno Eh, mi calavera salió Ya era hora que saliera, puta ¿Dónde estabas? Eh, hora de trabajar ¿Qué haces? Estoy durmiendo No para de girar la cabeza No puedo verle ahí Ahí Dale Cheva No te quiere ver Tenemos que tirar por la izquierda Ni en pintura Ni en pintura Claro, son peores que están haciendo Lo de la misión, ¿no? No, che A mí me dice Vente pa' acá Pues yo me vengo pa' acá Mira pa' mi choc Vente pa' acá Creo que es otra torre de parkour Sí Muffin, te odio Pruebas de salto de Muffin ahí en Minecraft A Guild Wars Y de Guild Wars a Enroded Vamos a evolucionar Las pruebas de salto que hay aquí Son con lava Exactamente la misma que las tuyas tú Es como que si alguien hubiera jugado contigo al Al Minecraft en tu servidor Y habrá dicho Hostia, pues esta mierda me ha gustado Se la voy a dar por culo a los jugadores Bueno, sí, sí Es la misma Estoy arriba ya Pero esto es modo tutorial Ah, o sea que fuimos directos ahí Al desafío, ¿no? Eh, sí Fuimos sin el tutorial Pero dieron mejores cosas Ya, eso sí Gua, te han hecho gravity No Ahora la verdad Muffin trabaja ahí para los de Enroded Sí Y dijeron Posiblemente Poned esto, parkour Con lava Muffin, tú realmente no estuviste de viaje Estuviste eso haciendo los Enroded, ¿verdad? Shhh ¿Qué punto? A ver Sabe cosas Sí Ah, aquí ya tocaste el botón, ¿no? No, me encanta Sí Ah, vale, chate Aquí hay un cofre, ¿no lo viste? ¿Cómo? Sí, pero es para... Dejo de cosas ¿Qué es eso? No puedo cargar a este equipo Vale, ya se puede subir hasta una planta Kuma, ¿te interesa un anillo de vigor con más uno de vigor y uno de regeneración de vigor? ¿Cómo me mata? ¿Cómo? Hola Aló Sí También, no me interesa mucho lo que hay Hay que espiarlo o píllalo, si no, ¿no? O sea, espera, aquí arriba Esto se rompe Sí, este es mucho más sencillo No tiene mucho pincho No Puta madre, no jodas ¿Está bien, Maffin? Sí 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 No No Salió de acuerdo Desde el finish visto Perfecto ¿Todo bien? No Prefiero el que tengo No 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 Ahí Ahí Aquí es colon de vinilo Sí ¿Dónde estáis? Yo estoy esperándolos en el segundo. ¿Y cómo entráis? Sube por... Espera. A ver, veo cofres abiertos. ¿Habéis venido por acá? ¿Por acá no? Uy, mirad. Rayo de hielo. Creo que esto es patiduma. Y poción de maná. Vale. Pero, ¿cómo coño había llegado hasta ahí? Hay un ganchito por ahí que te columpias y vas a caer. Mira, sube ahí donde estabas. Y aquí mira el techo. Ahí donde brilla hay un ganchito. Perfecto. Y ahora por aquí, lo mismo. Al otro gancho. Y supongo que por este ascensor. ¿Habéis mirado todo? Creo que sí. Yo encontré un cofre ahí. Donde encontré cosas para ti. Hola. Hola, ahí se tira. Vale. Creo que esto es fácil, ¿no? Ah, vale. Sin problema. Dame lo que quieras ahí. Y ya luego lo guardo, lo elimino. Porque este era el anillo de antes, ¿no? Vigor y originación de vigor. Vale. Ya a mí eso no habla largo. Tres. Ocho y media. Ocho y media. ¿Y ahora qué? Para acá. ¿Y cómo has hecho ese salto? Espacio, doble espacio. ¿Ocho y media. ¿Por qué haces eso? Es peor de la vida. Veo. No hay. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ni nada. Oh, no hay nada. Yo creo que no hay nada. aquí hay otro tp pero si estamos en la misma zona se abre este camino ahora la cabeza en la moderadora hay varios caminos por lo que hay pita que llegan ante p de arriba los caminos de la vida esta actividad en un punto de salió lo que esto utiliza esto en la barita y en el dios para el cañón en la ciudad Puta madre. ¿No hay que tocar este botón de ahí? Aquí creo que no hay nada más. Venga, ¿qué pasó? Me quema el culito. Ahora sí viene el reto de verdad. Gracias. ¿Cómo sobreviví el puto? Nooo, chat. Nooo. Estás hablando, galleno. Nooo. Nooo. Laika, ¿qué haces? Hay un... Espérate, mi culo. Hay que ir por acá. Bueno... Hay un cofre. ¿Dónde? Arriba. Ah, el caminito ahí. Vamos a cambiar. ¡Ah! ¡Uh, qué tonto! Ahí. Menudo lagazo ahí. Venga, arriba, soldado. No es buen sitio para mí, mira ahí. Sí. A ver. Me curo. ¿Qué curo? Me quemado el culo. ¿Has intentado no quemarte? Sí, nooo. No, laika. Ufa, ufa. Ufa, ufa, ufa. Tampita. Voy a hacer el salto. La perra trabas a mi arma. ¡Eh! ¡Reaparecemos en el salto! ¡Eh, mira! Tienes esto... El loot aquí en... En el cubo. ¡Ay! Espérate, antes... Primero tendré que pasar. ¿Yuma? ¿Mami? ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Arriba! ¡Ah, ya subí! Ya subí. Qué maricon. ¡Pues vay! ¡Pues vay! ¡Qué maricon! ¡Vale, ya sé que es! ¡Es que hay un cofre dorado! ¿Aquí arriba? No, ahí arriba hay un botón. Ah, me he discontinuado entonces. No, no, yo no. Hay que coger ese botoncito. ¿Con el arco no se puede desde aquí? Si lo ves, sí. O sea, a ver, a ver. En teoría creo que puedo. Más abajo. ¿Se puede desde ahí? No sé si le estoy dando, la verdad. En teoría. No creo que sin flechas. Ah, no, espera. Tengo más flechas de estas. O sea, creo que... No, no tiene pinta. Bueno, me la vuelvo a jugar. Ay, es que es el puñetero para caídas. No me lo voy a quitar. No sé. No sé quién es parar el tío. A ver si me estoy muriendo. Ya no puedo llegar a donde estáis vosotros. ¿Dónde estás? Ah, mira, ahora sí. Hola. ¿Quién se fue? Entra para acá. El modelo, eh. El director. ¿Dónde estáis vosotros? Eh, sí. Su casa. A ver, voy a probar desde aquí. ¿Cómo es que no le mato? No entiendo. Ay, 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 ay. 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 Échale. Eh. Es que desaparecemos aquí en la torre, ¿no? No, 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 no. Ay. No jodas. No es, no, no, no. Me acabo de dar cuenta que tenía ventaja. Chale. ¿Y por qué se lo hayas tomado en mi loot también ahí? Vigan. ¿Qué? Salta sin más. Salta desde allá. Enciende todo el botón. Voy. A ver si se quita la lava. No sé si aguantará mi energía. Ya. Vale, vamos a confiar en ti. Justito, justito. Vale. He dado el botón. ¿Qué ha hecho? Se abrió. Se abrió, sí. Mierda. Y son más cacas. Son normales que no merecen la pena. Mierda. Ya los veo. Pero... Ah, ya la has convolgada tú, mami. ¿Ahí ya está? ¿Convolgada? Sí, ya está. Sí, ya está convolgada. Nice. Vale. Vale. Tú y yo... El loot de ambos, Likanob. Y estoy el tuyo. Yo creo que no tenía nada. Hola, Water. Hello. Vale. Creo que tengo espacio de sobra. Sí. Lo pillo todo, ¿no? Oh, my God. Sí. Los materiales y eso. Estoy casi a tu lado. Listo. Vale. Vale. ¿Está donde fuiste ahora, Likan? Eh... Ahí arriba. ¿Eh? Si acabo de bajar. Bueno. ¿Podemos ir directamente a la casita o tirarnos por acá o en otro lugar? No sé. ¿No tienen que comulgarlo a todos? No. Creo que ya tiene tic. ¿O esto nunca ha llegado a tic? Eh... ¿Donde pone torre ancestral tendría que ser un tic? No, 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 no. ¿De esa área de viajar? Sí. Ahí ya está. Ah, vale. Entonces... Ahí hemos encontrado un pozo de Leysir cerca. Sí. Aquí. Y aquí. Informe de construcción de puente. Lámara ancestral. Herrero. Lámara ancestral. El pozo del Leysir... El territorio de la llama... Desconocido... Desconocido... Campamento de carantillería. Oye. 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 Es... Mmm... ¿Qué hacemos? ¿Tiene que ir a casa o...? Lo que querráis. Aquí hay un cofre de corable, eh. Es decir, eso sé que abrí, pero todos estaban cosas... Ah, vale. Y abrancas. Bueno, a ver. ¿Dónde está eso? Era abajo. Ya lo pillé todo. Ah, no vuelva a hacer el parkour otra vez, sería segunda vez paso. Ah, no, tranquila, eh. Ya pillé yo el loot ahí. Ehm... Me pregunta cómo salgo yo de aquí ahora. ¿Qué? Con fe. Con fe es esto, Rey. ¿Qué? ¿Qué mamá, Laika? ¿Qué? 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 Me mató, me mató. Me quedo sin energía. Nos estáis viendo si estoy bajando... Me he tirado de la torre. Sí, creo que acabó antes también. Yo también. Ven, ven. A ver en qué dirección... Vaya de frente. Ah, ya veo enemigo. Déjame intentar atacarlo por la espalda. No, tú ese y yo este. Sí. Ven, ven. Ah, ya regresa. Vaya a cambiar. Uh-huh. Ah, no, nada. Que lo aproveche. Sí. ¡Guau! Ahí os veo, aunque creo que me quedo un poco corto. No sé ni para dónde voy a ir. No veo tanto oscuro. Estamos luchando contra caminantes blancos. Vale. A ver, creo que por aquí veo una pequeña... puesta donde puedo subir, creo. No puede que no. Ah, chao. Si da nivel 3. ¿Alguien la quiere? No. Ah. Ya la tienes. Ahí. Se me había bogeado ahí la cámara. Yo tengo el hacha de guerrero. Ya sé. Lobito malo. No sé. Nos hemos pasado. Tenemos que ir allá. Para allá. Aquí. Sí. Hola. Sí. Una cueva. Vale, aquí hay una subida de algo. Tiene que llevará nada. Ah, no, sí. Voy a hacerle unas venturas. Eh. Tienes cosas de metal. ¿Qué? Sí. 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 Aquí es por donde hemos venido. Es que, Water, te veo por... Ya no lo veo. Sí, es que estoy aquí abajo. Por ahí no sé cómo subir para ahí arriba. Es que tenemos que bajar. Sí, ya lo sé. Yo me quedé ahí un poco corto ahí cuando salte de la torre. Hola. Hola. Un voto salvaje. Sí. Estaba aquí pillando un poco de carne. Tenemos que subir por aquí a la derecha. Tengo casi el inventario lleno. Solo me queda un espacio libre. Vale. ¿Y aquí no hemos estado ya? No. Es... Es... Es por donde venimos, ¿no? Sí. Sí, mira, o sea... O sea, venimos de esta... No, déjame ir. Ah, sí. De esa dirección venimos. Aquí está el cofre aquí. No te rompimos la puerta. Oh, me got ya, regrese. Oh, yes. Dale. Oh, no. Eso fue rápido. Sí. Venga, ruido. Estoy durmiendo. Durma más rápido el aire. Venga. Durma más rápido. Alas, era el día. Vamos. Ahí está el puente. Qué... Qué verdad, ¿no? Una mena ahí de... De esto aquí, bastante. Ah, coño, aquí hay un ganchito. Mira pedernal pequeña. Pum... Un... Un chico... Un chico... Un chico. Un chico... De esta... Un chico. Un chico. un ciclo que pues ya pero para el ojo el de arriba o el ojo oscuro ah donde se produce el beso black el agujero negro el acerisco el chimuelo el chimuelo en el sin esquinas el sin dientes un cicloso el nudo de globo la salida de la tortuga el apestoso como diríamos los argentinos el corta churro la fábrica de chocolates en serio voy a tener que acabar sin el directo yo la casa de willy bolto un bañado si lo llevan a bañar a water le vamos a tener que pagar nosotros sí ah el y y y y yo sé que me tengo que ir ya ¿Y si no? El Iken siempre me dice que el día que estoy enfermo Si, no Si, no, no, si, si, no, no, si No No anda que gufi Pum pum ee, pum pum wei Pum pum wei, pum 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 La búsqueda de la cazadora cazada La búsqueda de la quimio potente ¿Eh? Escudo de magia Ah, esto es ahí que dijiste esto, ¿no? El escudo de magia Sí, bueno, que está ahí donde la forja O sea, la forja donde el tío esté Vale, os he dejado las cosas en los inventarios Todo ordenadito Y ya está Tengo aquí 24 de serie, se me pierde un poco más Oh, PC componentes están directos Sí, también los tengo anulados Quiero una cookie No, no comenté Quiero una cookie Pero me voy a cambiar Podemos ya mejorar las armas ¿Veis? Vicioso aumenta el daño de la apuñalada por la espalda en un 20% Preciso aumenta un 5% de la probabilidad de crítico Vicioso aumenta otro 20% Brutal aumenta el daño por golpes críticos Y vicioso otra vez por la espalda Y vicioso Arriba estar con todo vicioso Viciosos Tengo 39 zilex que esto va a traer ahí No justo, la verdad Ah, hijo de puta Ya me vas a hacer el tipac listo ¿Todo bien? No, se lo va a meter este hasta el ano Ok Mi interceptiva es ahí La respuesta es la muerte Hace falta más carbón ¿Carbón? Mandel Voy a comer jamón Jamón ¿Qué positivo es la verga? Ahí está, moriste por creerse el tipac Ja ja ja, puto Vale, a ver Voy a guardar los cosas que tengo y me queriendo Oh no Oh no Yo voy a guardar la cocina Ahí, la cocina, no, que no, ahora se sale La cocina La voy a guardar en este cofre Aquí tengo Aquí tengo aquí un trozo de carne para reír Aquí ya no hay sitio ¿Quién hay sitio? Madre mía, aquí creo que Ah, pero aquí estoy eliminando algunas armas Es verdad, también me ha dicho eso de reloj Que tenemos que eliminar armas Que no nos dé miedo y eso, sí Que reciclemos Y nada, habrá que reciclar A ver, ¿qué necesita esto para hacer carbón? Así, madera Y... Quemar la carne ¿Cómo que quemar la carne? Sí, se hace carbón A ver, bueno, a ver Está a cierto punto, sí, tiene lógica Pero creo que es más rentable que quemar esto polvo y carbón O sea, polvo y madera Pabellón De hueso tenemos Carbón vegetal Bueno, 16 imitas amalgamadas En un minuto ¿Qué pasa eso ahí? 400 de polvo Esto es por acá Tiernagas Esto aquí, fresco Horas de velo ¿Qué momento eso? Tierra Tierra Y venga Que se va haciendo carbón Bueno Está haciendo ahí Estando hasta ahí de carbón Y dura una hora Joder Qué grado Sí, a ver que sí Pero bueno, sí tendremos ahí bastante Lo rápido que se cocina aquí la carne No he guardado la madera O sea, sí Ya soy En realidad aquí Tiene un movimiento suiz, eh. Pero estaba mirando mientras que he cargado una cosita. Ok. Instagram, vale. Ahora lo miros. Esto ya lo mire luego. Otros dos de metal para acá. Vale. Voy a guardar cositas. Hay dos obras de metal, nice. Esta madera sobrante... Son partes de criatura. ¿Dónde están las estructuras? Aquí abajo, donde la mesa de trabajo. Aquí. Este cofre aquí. Creo que ya tengo más o menos entre camillas el inventario limpio. Solo me faltan armas que no puedo dejar en ningún sitio. Y a ver qué me has pasado por aquí por Instagram. Ahí. Exacto. ¡Ay! ¡Pobre gatito! Está preocupada por su hijo ahí que está encerrado en una botella Esto demuestra que los gatos tienen estado líquido Unos Pokémon vuelan al cielo, pero yo puedo caminar Gato líquido, este gato ponche tu madre Menudo apaño este, ¿no? ¿No te funciona el pedal del freno? Un botoncito ¿Qué apaño está? Nada, like en ahí Y en un día vuelvo a hacer esto mecánico, bueno, hecha pista Y tengo que reparar algo, ¿no? Te llamaré y haces este apaño tú Ah, señor Tendría el que arma estoy por ahí para eso y pasar Lo mejor es que técnicamente sí se puede hacer Vaya No funciona Lo conectas al botón 1 a uno de los cables que van directamente a la pila O sea, el... ¿Cómo se...? Ay, se me agarró ¿Cómo se llama esto? ¿La batería? ¿Otro el botón? Oye, mami Me la piro, vampiro No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Hay que trabajar? ¿Tú no te vas a estudiar por la mañana? Pues sale, ahí me toca ahora Nos vemos Nos vemos Like and moving Richardito Waterhead Mañana Baby ¿Pero se eleve el trabajo? Muffy ¿Luego jugaréis algo? ¿Luego jugaréis algo? ¿Luego jugaréis algo? ¿Estaréis en tiria más tarde? Sí Vale, pues me hacéis directo desde ahí Ok Chao Chao Chao, hijito A cenar Acuéstate pronto Dito, no mates al gato Richard, cortate bien ¿Ah? Cortate bien ¿Opcional? No, no es opcional Venga Os quiero Adiós Bye Bye Eh, leca, ¿tú has mejorado ya algún arma o algo? ¿O de montón nada? Eh, el arco a tope Oh, sol Y el arco también A ver, no sé Voy a mejor, no sé La masa Y como he dicho Casi todo mi arco es penetración por la espalda Oye Pues bien, está hecho para Para la habilidad que tengo Muy bien Gastro de espaldas Le doy a la E Y te Hago Pero a mí no La del can Que yo soy bueno Que pito y hay bueno Quien duele Vale, qué falso ¿Cómo que falso? Terrible ¿Es broma? Es broma Oh, mira, el arco está perfecto Quiero decirte, ¿tú tenías escudo de este no sé qué es? No sé si es piedra o es acero o esto No, me iba a hacer el mágico ese para probarlo Ah, vale, vale Sin problema Eh, bueno De momento Dejo este escudo aquí Eh, como decía esto Armas así cuerpo Q Bueno Armas de nivel 1 Las quito, ¿no? Es que no, no se ve allá Bueno, si va a entrar un nuevo, sí Eso sí Yo me retiro ¿Abandonado? Sí, soy No, no vale de aceptarlo Sí, vale No, no vale Sí, vale No, ¿Abandonado? Sí, soy Vale, aquí te has lo divertido a la vida Ese es divertido para mí Bye Chao Es que él soy Terrible Voz provisional Ah, pero estoy Armas así Esto no sé dónde salió Encomunidad que tengo yo Te voy a dar los bichos Esto fuera Esto fuera Voy a hacer más o menos Dejo Esto no Estas son herramientas Nada Y 14 acá Eso también Y hay otra por aquí Y de paso tenemos aquí Runas ¿Tú tenías varita ¿Tú tenías varita ¿Tú tenías varita, Laitan? No, no llego Encima Le di O sea, dió Ah, entonces De momento Dejo aquí una varita De nivel 1 En el cofre Lo que tengo yo Es el bastón Vale Que también generó frío Está bueno El mal Te puedo coger Dale Cuidado Es pedo, ¿no? Es puro pedo, ¿no? No, 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 mira Me estás tirando ahí Me estás tirando Llenando el suelo De cosas, Laitan Estás llenando El suelo de cosas ¿Quién va a limpiar esto luego? Dale Pared, Laitan Terrible Me lo ha congelado Eh Eh Sale un momento fuera ¿Cómo? Sale un momento fuera ¿Qué pasa? Sale, sale Ven acá Ven acá Ven acá ¿Eh? Ah, sí Sí, lo vi Ayer Y todavía no lo he movido Sí, tendría que Qué atractivo Ahora habrá que esperar Que termine ahí De hacerse todo el carbón Que solo le falta A ver Una horita Ay, no, no, niña Qué pereza Vale Esto Las armas por aquí Creo que habría que hacer otro almacén ahí para Bueno, almacén grande para las armas, eh Creo Eso sí No poner cofres de estos Másteres Bueno, más bien que es para materiales ese, creo yo Según decía No puedo poder Entonces cofres normales, pero la versión mejor Sí, o sea, la intermedia Porque, como digo, creo que esta mágica es para, como decía, esto Poder craftear lo que sea en el territorio O sea, este territorio reclamado Sí, vamos Es un cofre Bluetooth Como el cofre de Minecraft Y... Ya son las nueve Creo que vamos a ir cortando ya por aquí ¿Hay alguien que esté en directo? Eh, está Partiendo No, no Todo el mundo aquí en GTA No, yo solo tengo uno que está GTA Sí, dale Sí, los demás están en Minecraft, en The Ring De Abelike Uno que no conozco, yo me voy a tener en el Sourmet Es en idea, la verdad es que, pero... Eh, no sé, no sé No me fío de él, la verdad Jajaja Jajaja Pues sí, creo que no hay nadie en directo, chale Joder 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 Pues nada, voy despidiendo por aquí entonces, sin más Joder Pues nada Mmmmm A ver Poco más que decir, gracias a gente que estuvo en el directo Espérate Es muy finable directo y se te hace raid Jajaja 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 Hola señores, vengo, abro directo para que esto water haga raid Jajaja 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 Pero bueno Ya nos vemos en el próximo directo, que espero que sea Jajaja Un poco más pronto que últimamente, que estas últimas dos semanas he hecho 3 o 4 streams Un poco más Así que... Jajaja 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 Como para que oiga eso, mami, ahí. Pues nada, señores, que me entretengo aquí como una persiana, ¡nos vemos!